Ahora si, ahora si, que tal, voy a dejar pasar 20 segundos por el anuncio que siempre sale al principio Como estamos, muy buenas noches, voy a preparar el tweet y let's go Vamos a dar unos retweets aquí, muchísimas gracias por esas menciones, esos retweets, esos favoritos La verdad es que le da muchísima vidilla al streaming y se agradece Muy buenas noches a todos Ya estamos por aquí, estamos hoy de estreno Bueno, en Twitch está loquísimo con este juego, todo el mundo está streameando Soma La verdad es que había mucha gente esperándolo En teoría va a ser el goti del año en cuanto a juegos de terror Y bueno, yo no he querido mirar nada para... no quiero mirar nada Básicamente he visto lo poco que te enseña Steam y ya está Además, vamos a sortear una copia entre los subscribers Incluido si se suscribe alguien hoy también entrará en el sorteo Lo haremos sobre las 12 y media o así Sacaré una lista con todos los subscribers que haya y lo sortearé Y bueno, aunque no esté en el streaming, a cualquiera de los subscribers le puede tocar O sea que, con que estéis suscritos es suficiente Y bueno, nada, hoy empezamos con una canción de miedo Bueno, como queréis llamarlo, el hombre del saco El hombre del saco, versión metálica Que es el Enter Sandman Que es mitiquísima esta canción Yo flipo con esta canción siempre No me cansé nunca de escucharla Como veis tenemos el contador de muertes a cero Por si acaso Y nada, vamos a empezar en seguida Dejadme que ponga el tweet Y nada, si queréis echar una meadita por los nervios antes o lo que sea Ahora lo podéis hacer Bienvenidos a todos, buenas noches Y nada, un segundo pongo el tweet y empezamos Vamos a ver Noche de terror Bueno, noche de terror Empezamos el body De miedo Soma Sorteo de una copia Ahí está Vamos a poner apóstrofe Soma Soma, ma, ma, ma Ahí está Y La diréis Twitch .tv Así es que también doy tiempo para que vaya entrando la gente Twitch.tv Voy a añadir la misma imagen de antes No he bajado otra, pero da igual Soma, so, 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 so Bueno, voy a bajar una nueva Que cojones Que cuesta un segundo hacer las cosas bien Y hacerlas mal No mola nada Vale, imágenes Vamos a empezar con Esta, por ejemplo Guardar Imágen Vale, ya está Sorry Por esto, pero Debería poner el tweet antes de empezar Para, pero bueno Porque así la gente se entera Y entra antes y todo esto Pero no soy muy enlaker Así que Bueno No me habéis dicho nada Se escucha bien el streaming, ¿no? Espero que se escuche guay Y... Y hay novedades En cuanto al Twitch Alert Ya lo iréis viendo Durante la noche Venga, tweet Ahí está El que pasó aquí Bueno Vamos allá Vamos a darle a Soma Por cierto El juego Yo lo he comprado Este no lo he comprado en Steam Lo he comprado en GOG Me ha salido A muy buen precio Y el El que voy a regalar A los subs es de GOG Que tiene una ventaja Realmente La ventaja es que No tiene DRM No tiene... Es vuestro De por vida en teoría Aunque cierre Todo es vuestro juego Y... Podéis jugarlo incluso Desconectado Esto pasa bastante Con los juegos de GOG Que no requieren conexión Ni nada Venga, vamos a darle a esto A ver que tal es el juego Cualquier cosa de volumen O lo que sea Lo modifico sobre la marcha Solo faltaría una cosa Dame un segundo Oh, oh Esto hay que cambiarlo Solo faltaría agregar aquí El Soma ya está Agregar juego Bueno, vamos a darle Un segundo Después lo añado Vamos allá Soma Play Yo también os quiero Muchísimas gracias a todos Por estar una noche más aquí Espero que disfrutéis del Del streaming Y vamos a ver que tal es el juego Espero que sea un juegazo A ver, ahora sí Voy a añadir esto bien Es un segundo Ya no lo vuelvo a hacer Ya no molesto más Agregar Juego Soma Soma Aceptar Ahí está Vale, ya está Vale, correcto Ya está Ya no molesto más Vamos allá Bueno, esperaba Esperaba alguna intro O alguna cosa Pero no hay Así que De sonido como lo veis Lo veis bien Vale la pena Vale la pena Que esté un poco Más fuerte El volumen Del juego Venga New game Vamos allá Ex-King Welcome back Todo muy bien Este es el Soma Y vamos a empezarlo Ahora mismo Muy buenas noches A todos los que estáis entrando Oh, los subtítulos Wait, wait, wait Game English Francés Dots Italiano Español Ahí está Y ya está ¿No? Iconos Separación Distorsión Pistas Pistas no Efecto de distorsión Sí Separación de los colores Vale Iconos simples No Video Está aquí los No, ya estará ¿No? Supongo Ahí está Ahí está Ashley I need to tell you algo Simon Please don't Make this weird No, no It's not like that ¿Por qué ahora? ¿Quién es David Munchie? ¿Por qué no hay enough tiempo? ¿Por qué? Jesus Bueno, vamos allá Estos son mis piernas Mi móvil Yeah, I'm up Hi, Simon Jarrett Yeah, that's me My name is David Munchie We spoke earlier The brain scan I remember Are you all right? Yeah, yeah Just a bad dream Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling I wanted to remind you To drink the tracer fluid I sent you It'll help me capture a better image of the damages Don't worry, I got it somewhere Okay, great Well, I'll see you in a couple of hours then Okay, see you soon A ver si vibra Puede clavar clavos Con el Con el vibrador del móvil Se va a hacer un scanner cerebral Y tiene que tomar un líquido de contraste Por lo visto Estaba soñando Y Y esto que es una olla Ah, va de este palo el juego Vale ¿Qué es esto? Vamos a poner Palomitas Ah, no es pizza ¿Dónde he dejado el líquido de contraste? Juanjus Muchas gracias Muchas gracias por esa donación, tío A ver, líquido de contraste ¿Será esto o qué? ¿Esto qué es? La pizza Platos precocinados Una col ¿Qué es esto? Esto La pasta No hay problema con él Ahí está ¿Esto qué es el McDonald's? Vale ¿Qué es esto? Esto no sé qué es Que te mejores Te quiere mamá Oh, qué bonito A Cielo no le tienes miedo Pero Andesa Bueno, Andesa es verdad Mapping Mines Albert Isaacson Elogiado por ser uno de los textos más complejos A la par que asequibles Sobre la anatomía del cerebro humano Su funcionamiento Y nuestra percepción de la conciencia Descubre cómo tu cerebro depende de su cuerpo Y por qué el cerebro no es un simple ordenador Y un montón de datos interesantes Que harán que la cabeza te dé vueltas Esta edición también incluye dos nuevos capítulos sobre el desarrollo del cerebro Y sobre cómo afecta nuestro comportamiento en las distintas fases de nuestra vida Qué guay Pero no se lleva nada ¿Esto qué es? Massive Recoil John Hu es un policorrupto que trabaja en Hong Kong Un día subida a un giro y conoce a Amber Una misteriosa extranjera Esto es una peli Ha llegado la hora de dejar al lado La cuchara Se ha quedado un poco bugueada, ¿no? ¿O qué? Pero no puedo Es la cuchara voladora Mira nada Ya está I'm sorry Vale Estoy buscando el líquido contraste Voy a hacer esto cerebral Así que vamos a ver Sí, acabamos de despertar aquí Y hay que buscar un líquido de contraste que estará en algún lado, supongo Aquí no está Fuera Y aquí abajo ¿Qué es esto? Joder, soy bastante malo con esta mierda Oh, hooker Es un libro Por fin Mark y Anna Miller pueden darse un respiro Vale Estaba por los cajones Ropa Vale, ya empiezo a pillar esto como funciona Vale, aquí no está ¿En serio vives aquí? Ah, están aquí el líquido de contraste Aquí Esto es espuma Esto no es Menudo guarro Menudo guarro Esto no es tampoco O sea esto No Hostia Javisai Eres el más grande de Twitch Tú y tu barba Arriba esos ánimos Y hey campeón Cuando quieras hazme tuya corazón Muchas gracias Javisai Muchas gracias Gracias por la donación Thank you Tú sí que eres grande, joder Una mujer muere en un accidente en el centro de la ciudad Oh Toronto Hay una conductora que se distrajo con sus hijos Lo que provocó que se saltara un semáforo Y no volviera al coche Jol De 23 años de edad Sufrió heridas de gravedad y murió Ahogada por la sangre Atrapada en sus pulmones Antes de que la ambulancia llegara al lugar del siniestro El conductor del vehículo Su amigo Simon Yar De 26 años Sobrevivió pero se cree que sufrirá daños cerebrales permanentes La conductora de monovolumen Cuyo nombre no ha sido revelado por la policía Afirma Que fue un accidente Y que prácticamente fue inevitable Mal rollito Warcrow Muchas gracias por el follow Bienvenido Muchas gracias por los follows Antes he visto alguno pero No he podido Retirada masiva 2 Vale ¿Esto qué es? ¿Más revistas? Oh, oh, oh ¿Será esto? Esto es un objetivo de una cámara creo Y esto es un... No sé qué es esto Bien Vale Gracias de nuevo por participar en nuestra investigación El escaneado se llevará a cabo en el laboratorio Space de Toronto Pero como somos invitados Nuestro acceso es un poco impredecible Intentaré programar una sesión de escaneado para el sábado Cuando esté confirmada me pondré de nuevo en contacto con usted Nueva receta Me alegra saber que sus los de cabeza son ahora menos frecuentes Pida el PC que hay en la mesa Y marcando un stream En los juegos de miedo Acordarme Sí Sí Me estoy echando un ojo Esto es la toma de contacto con el juego O sea Tampoco Vamos a ver que Hay muchas cosas que leer por lo visto en este juego Me alegra saber que sus dolores de cabeza son más o menos frecuentes Las últimas pruebas realizadas indican que su cerebro Se está recuperando poco a poco Pero que todavía es pronto para saber Lo bien que se va a adaptar a los daños El sangrado continuará Antes estaba soñando que le sangraba la frente Por lo menos durante los próximos meses Y tendrá que venir al hospital unas cuantas veces Para que le pongamos a drenar la cavidad Y evitar que se acumule la presión sanguínea Dado que es un estrés excesivo Podría resultar mortal Sábado libre Hola Gis Como probablemente se te habrá olvidado Aquí estoy para recordarte que mañana tengo una cita con el médico Lo que significa que no voy a poder ir a trabajar Tendrás que asegurarte de llegar a tiempo para abrir la tienda Y por favor desembar las cajas que hay detrás del mostrador Ya que son un riesgo laboral Además los libros Se venden mucho mejor si están en las estanterías Donde la gente pueda verlos Bueno, eso te la vas a necesitar Vale Simon Jarrett Ok Vale Salte de aquí ¿Cómo se sale esto de aquí? Ok, ok, ok Vale Bueno Una taza ¿Esto qué es? Un bicho en un palo Ah, envía el correo Envía el correo Envía el correo Borradores Vale Y esto Enviar email Se Vale, perdón Perdón por el retrasillo Mejor tarde que nunca Es verdad Más vale Llegar a tiempo que rondarla 100 años Se suele decir Aquí hay un USB Mete el USB ahí Mete el USB Bueno Pues Vale ¿Qué más? El líquido de contraste Ah Que se me va la pelota Esto no sé qué es Pero no tiene pinta de ser esto A ver si está aquí Ah Ah Aquí está Hay que darle Oye Se ve muy oscuro el juego Estoy viendo yo En una pantalla aquí Me parece que va muy oscuro A ver Eh Si preferís Verlo un poco más claro Le subo el gamma Eh No sé Como vosotros me digáis Es un juego Que tiene que ser oscuro Pero Vamos a ver La basura de este hombre Eh ¿Qué es esto? No hay nada ¿Qué es esto? Remind To do Remind ye Speak up Meds Flowers for funeral Hostia Alguien se ha muerto Se ve bien Vale Pues lo dejo así Vale No, no Yo es por vosotros Yo lo veo bien Pero Yo Quiero que lo veáis bien Vosotros también Y la ventanita del OBS Me parecía que estaba un poco oscura Por eso lo he preguntado Vale Hay más cosas aquí ¿Esto qué es? Peace y Monjarret ¿Qué es esto? Saint Mary Hospital Robin McConnel Meet and Green Book Sign Sign De Grimoire Vale Una foto de los pies Y esto Y esto Una foto de No sé qué es Un post-it Oh Oh Qué guapo Este lo había visto Antes O sea que básicamente El personaje este Está enfermo ¿No? Está mal Está mal De la Teniendo una intervención En la cabeza O algo así Vale Si no se ve bien Avisadme Vale Jaque Tal cual La peli que Hay dos Hay dos pelis O sea Está la de Retirada mortal Esta Retirada masiva John Juez Es un poli corrupto Que trabaja en Hong Kong Un día se oye De un giro Al conocer a Amber Una misteriosa extranjera Apresada por la triada Ha llegado la hora De dejar a un lado Las reglas Porque te vas a enfrentar A la triada A la policía Y a las fuerzas Sorenaturales Del submundo Hostia Fuerzas naturales Esta peli no existe No No me suena No la he visto Y aquí pone algo De la 2 Si no recuerdo mal Aquí Cinema Verity Éxitos del verano Más grande que nunca Tal Que es una película Embotellada Massive Recoil 2 En el cine El 13 de diciembre Una ejecución perfecta Si Le sangra Le sangra Le sangra la cabeza Vamos a ver La ventana Aquí huele a cerrado Huele a A chungo Oh Oh A ver Vamos a probar una cosa Yo tenía muñeco Aquí está Se lo ha tragado Se lo ha tragado Esto no se lo ha tragado Puedo 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 A ver Es por probar A ver si Cuanto de realista Tiene el juego Mierda Suelta Nada pasa el agua Pero no Nada Vale va Ay A la toalla Quería trancarlo Pero no funciona Perdón Muy tonto Osgood Osgood Sir Pro Acabamos de empezar Es un poco pronto Como para recomendarlo Tiene una buena nota Metacritic Y todo esto Pero El Grimonio El Grimonio ¿A qué me suena a mí esto? Ah si La firma de libros Hey Simon I got your email Just wanted to wish you good luck And let you know I got you covered Thanks I should be able to come to the store After this scan Don't sweat it I got Matt and Chris Help me out Matty from SNL? Ah Guess you didn't hear He's coming in full time Work in the comic section That's Ashley's job Yeah Well I know Forget it Not doing her any favors By leaving an empty spot Not like she's coming back Well Good luck I hope they find a way To reverse the whole You know Dying thing Dying thing You're the worst support ever What should I say I'll see you later Jesse Don't burn the place down While I'm gone Over and out buddy Ya está Para eso Esta escena Cuidado con la rubia Oh oh Saurito Que tal Si Ya terminamos Con el Madman Los gráficos me recuerdan Un poco a Pensaba que eran mejores No sé por qué Esto es como Un poco Cutre ¿No? Estos gráficos Son muy de Half-Life 2 O algo de esto A ver No es que sea importante Pero Pero bueno No sé Me habría parecido Me había dado la sensación De que era más No sé Otro estilo Paul ¿Dónde estás? Solo tenemos unas pocas horas He encontrado a Simon Jarrett Hagámoslo He visto tu ordenador portátil en recepción ¿Ya estás aquí? Llámame enseguida He hablado con Pace De la posibilidad De usar sus laboratorios Esta semana El conseguidor se va A ver el escáner Para mañana por la mañana Y también para el viernes No es mucho Pero dijeron que podríamos Usar de oficina La zona vacía de recepción Podríamos utilizar Sus ordenadores Para ejecutar modelos Y además Si queda un hueco libre Podemos entrar Y usar el escáner enseguida Pensé que podríamos Hacer pruebas mañana Podemos escanearnos El uno al otro Para aprender a usar el equipo Se supone que es muy fácil Espero que la doctora Erin Pick Envíe a alguien del viernes Tiene un paciente Que ha sufrido un accidente de tráfico Sea interesante Enviados No podemos entrar Hoy he conseguido un poco más de tiempo En el laboratorio Por desgracia Nadie nos dijo Que habían cambiado el código Así que he llamado a seguridad He hablado con el profesor Way Para que responda Por nuestro proyecto Y por fin He logrado contactar Con un mandamás Del departamento jurídico De Pace Que puede volver a concedernos El permiso Para usar el laboratorio No tengo permiso Para reproducir el código Por correos Ni textos Pero dejaré una nota O algo Por si se nos olvida Paul Se empezó a hacer Mucho antes Del Unreal Engine 4 Ya Ten cuidado con la puerta Vale Vamos a ver Algo más por aquí Quita No lo sé Yo No sé A ver Tampoco es que me importe demasiado Pero Pensaba Por lo que he visto Que era como más OP Lo gráfico No sé Llámame loco Un cuadro De un payaso Que realismo Oh my fucking A ver Ha apuntado el código En un post Si te ha dicho ¿Dónde está el código? Design in parable ¿Cuántas veces muero? No lo sé A ver A ver A ver El código ¿Dónde cojones está el código? ¿Dónde ponía que está? No tengo Una nota Una nota Una nota ¿Sí o qué? Vale Vamos por aquí Se puede subir por aquí Bueno Esto Está en obras En la esquina derecha La cámara A ver Opciones Vamos a ver Video Esto está bien Sí, sí Alta Atrás Está todo Todo bien Esto ya no sé Si es Está bien Está todo a tope La cámara La cámara te refieres A la facecam Molesto aquí Lo que puedo hacer Es pegarme un poco más Para acá Por los subtítulos Supongo que lo decís Venga ahí Es que si no Es como que estoy Mirando para afuera De la pantalla Vamos allá Bueno a ver Tenemos que encontrar Una nota Supongo para En la basura Quizás No es mala idea No No Vale Aquí hay dos papeles Pero no me dejaré Eherlos En la basura Esta Tampoco No 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 Caliente 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 Los cajones Cierto ¿Qué es esto? Aquí está Página 56 No sé qué 2501 2501 Sí Ok 2501 Trial Prueba y error Deja a un lado el bisturí El cerebro puede sanarse solo El cerebro cuenta con una sorprendente capacidad de transformación Una plasticidad que le permite Compensarse e incluso sanarse solo Explica Paul Berg Estudiante de posgrado del departamento de neurociencia de la universidad de York Toronto Esta es la cualidad que tanto Berg como David Munshi Que es el que le hemos llamado estudiante de informática Tratan de fomentar Se trata de hacer que el cerebro haga lo correcto Y esperamos conseguirlo con cosas sencillas como ejercicio, terapia y medicación suave Pero Munshi y Berg no están buscando una panacea milagrosa Se trata de encontrar el tratamiento óptimo para cada paciente Comienzan registrando algo llamado como un neurógrafo Nakajima Que es una foto que indica la dirección Afirma Munshi Es lo que me van a hacer, ¿no? A diferencia de un escáner estático del cerebro Los neurógrafos nos pueden decir A dónde va tu cerebro Oh, pues mira No es una predicción a largo plazo Solo unos milisegundos Pero con el modelo informático adecuado Berg y Munshi pueden administrar todo tipo de tratamientos Sin arriesgarse a dañar el cerebro real Podríamos intentar darle a tu cerebro una sobredosis de calmantes Mientras estás corriendo una maratón Sugiere Berg Es solo un momento informático Podemos fracasar en un tratamiento un millón de veces seguidas Hasta encontrar el camino adecuado Y cuando por fin encuentran el tratamiento óptimo Entonces se lo aplican al paciente verdadero Todavía estamos en las primeras fases Pero su proyección ha llamado la atención de los laboratorios PACE Que han prometido contribuir con equipamiento y espacio de trabajo Tenemos la suerte de poder contar con su apoyo Dice Berg Ahora solo necesitamos ser el centro de atención Y empezar a trabajar Dejar de ser el centro de atención Y empezar a trabajar de verdad Que grandes No, esto yo no creo No creo que esté hecho para Para usarse ¿Y esto qué es? Esto no es nada Esto no es nada Fuera Fuera Me va 25-01 Espera, ¿no? Clic ¿Qué pasa de azar? Muy buenas ¿Me van a hacer algo? Sí 3-6-1 Eh, John James Es Jared, ¿no? Nada, cerrado Ok 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 Hay un juego que se llama Surgeon Simulator Que es de este palo creo Creo que está hecho con el mismo engine gráfico Las físicas son muy parecidas Esto también The Nervous System Vale Nada, vámonos Aquí no hay nada Que me interese Hombre A ti te he estado yo buscando ¿Qué tal lo del Seek? Ya Me van a hacer una mujer en la cabeza Que miedo Me van a hacer una manera de diseñar una manera de trabajar con la reconstrucción del cerebro Para ayudar a las personas como tú Oh, ¿Tienes tomando el fluido de tracer? Sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí El cariño So What exactly are we doing? We're going to do a scan of your brain Then we build a computer model of it And bombard it with stimuli The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized Vale In short, develop the perfect treatment for your condition So it's not just a study, this will actually help me Vale, pues mira, nos van a arreglar el coco De lujo Entonces, ¿qué? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Venga, va! ¡Feliz cumpleaños ! Let me just get this out of the way You are Simon Jarrett, correct? Right Final Canada... Munchie... Born 1988, July 16. Right Flat neurograph... Vergen 6 Bien Todos los files están en orden Bueno, esto suena Es solo un scan Es suena como mucho Como obtener tu foto Los indios pensaban que las cámaras Estaban robarían sus espíritas Eso es lo que Bueno, esperamos que estén malos ¿Estás listo? Diga cheese Cheese Lo han traducido como patata Ok Ahora ha pasado 200 años Y no nos hemos enterado ¿Molesto mucho? ¿Molesto mucho aquí? Dices A ver, vamos a ver Bueno Esto está... Lo han roto Calla, no te pongas nervioso aún Joder Que te pones nervioso muy rápido Que lo rompo todo Bueno, un poco más Estos trajes O sea, está oscuro no Lo siguiente Omnitool Para acceder Con sala de mantenimiento Ok Omnitool Omnitool Necesito un Omnitool Pero yo no he estado aquí antes No, no puedo salir No, no puedo salir O el Gamma O el Gamma A ver Que es esto O sea, hago un poco más claro El streaming No hay sin miedo Y esto ¿Por qué está roto? Toolbox ¿The fuck? Alguien ha golpeado ahí eso ¿What the fuck is this? Hello Hello No, esto nada Esto no va No, pero Lo han roto más Antes estaba marcado Ahora hay como Agujeros, ¿no? Bueno A ver Ábrete No se abre esto Me cago en la puta A la mierda Ah, pues si funciona Ya está ¿Por qué lo abres ahora? No lo sé Ni zorra Pero Vamos a dejarlo abierto Por si hay que ir al Omnitool ese Seguridad Take the port Vale Call it air Esto ¿Qué cojones es? Esto es un test ¿No? Munch print Tenedores Tenedores Esto está hecho todo de una mierda Está muy viejo esto El hogar es un State of mind De la mente Un Un pensamiento Así Un estado de la mente Sería un neumático Ah, está como Machine hangar Venga, let's go Hostia Y esto es porque Se está estresando El tío, ¿no? Entonces le está entrando Como Un yo-yo ¿Qué es esto? ¿Busca el pit boy? Venga Let's go Hey, you Can you talk Can you talk like the others Why are you like this? You want some structure, Jell? Yeah, you do So weird Ah, sí, supongo That's making sense Sí I'm going to shut you down now, ¿ok? Yeah, you're crazy as hell It's not going to shut you down How did I do that? ¿Qué mierda? ¿Qué está pasando aquí? Johnny, ¿qué tal? Si está cerrado Se va a por algo Es un juego de sonidos Tiene pinta de De generar tensión y tal Con los sonidos De ambientación Nada, aquí no hay ningún pit boy Vámonos Por aquí solo queda Ah, vale Esto puede correr Hay moscas que has cazado Qué asco Joder De aquí es de donde he salido Y esto está Había un extintor por ahí, ¿no? ¿Dónde está? He visto He visto otro extintor Aquí Ven Coño, ¿se ha quedado ahí? Hola ¿Ah? Vuelta Clash, clash Clash No Te aparece un ascensor en el baño Voy a intentar ir más Más lento Sí Pero es que cuando escucho algo Es como Robótico esto Pero Vegetal No sé Un segundo Es que hay exteriores Ah, pues sí Sí, con el ratón La verdad es que hasta yo a veces me quedo Muy loco What the fuck Se distorsiona Porque el tío Es como si se le Se le cruzasen los cables Del estrés Mejor así con la cámara, ¿verdad? Estoy jugando con el pad Voy a jugarlo con el pad Porque Esto yo creo que va a ser lo suyo Jugarlo con pad Ahora, no sé cómo Dame un segundo que mire a ver qué botón es Saltar, agacharse Este no sé qué es Ya está, vale Tíralo Ahí está ¿Le doy o qué? Oh Ah, mira Aquí tengo un bicho de estos Un Pip-Boy Omnitool ¿Para qué sirve esto? Omnitool 2.5 Es un interfaz avanzado para acceder, gestionar y controlar sistemas computerizados El sistema inteligente integrado incluye un conjunto de comportamientos y protocolos abiertos Para permitir al usuario automatizar acciones rutinales a través de gráficos lógicos básicos Con el tiempo, el Omnitool adaptará automáticamente sus programas para abarcar el comportamiento del subconsciente Y así optimizar el trabajo y minimizar el error del usuario El Omnitool incorpora una señal de corto alcance Útil para acciones básicas y automatizadas como la apertura de puertas Cuando realiza acciones complejas, el Omnitool debe estar físicamente conectado a un terminal o estación de trabajo Para actualizar el dispositivo, solo hay que deslizar los operadores en la ranura principal o auxiliar La ranura principal tiene un conector estándar que permite al usuario instalar en el Omnitool la mayoría de los chips de Cortex del mercado Chips de Cortex Es importante recordar que si se introduce una IA adicional, se anulará la inteligencia integrada La ranura auxiliar es un multiconector apto para una amplia gama de modelos de chips de herramientas Incluyendo entre otros... Vale Vale En el Amnese te cuento No... O sea... Si no lo habéis... O sea... Si no sabéis lo que va a pasar y no... Está todo bien Está... Mola, de hecho Que digáis lo que creéis que va a pasar Ahora, si ya lo habéis visto en streaming Y sabéis que va a pasar o lo habéis jugado Pues nada Intentad guardarlo para vosotros Venga, vamos allá Bueno, espero solucionar así el tema de la cámara Y que se vea... Que sea más cómodo de ver Yo lo veo muy oscuro El de este Pero bueno, si vosotros lo veis bien Vale, vamos allá Oscuro no, lo siguiente Joder Yo he venido por aquí, creo Si, yo había abierto esa puerta Se ha apagado toda la luz Vamos por aquí ahora Aquí hay dos ordenadores Y de aquí he pillado el OVNITUL Correcto Vale, hay unas luces verdes aquí Lo verde siempre es bueno Lo rojo siempre es malo No me preguntéis por qué Ya Juega con la luz Pero bueno Por si Bueno, pues vamos para atrás Supongo What the fuck? Hay algo Venga, Javisae, tío Muchísimas gracias Por la donación Y por pasarte por el streaming Y por eso Muchas gracias, Javisae Suerte, tío Dejadme salir Dejadme salir Nada, tiene que ser por aquí Au, acercar OVNITUL Au, mierda Nada Vale, por aquí no Es oscuro Es oscuro De pelotas Voy a subir un poco A ver Dejadme que soga un poco El gamma Porque yo realmente Creo que se ve demasiado Oscuro Cuidado A ver A ver A ver A ver si se ve mejor Yo creo que así se ve mejor O sea, el juego es oscuro Pero yo creo que así Ya es una cosa Bastante Si, en la primera sala Tenía, es cierto Había un sitio Donde colocar El Omnitul este Vamos para atrás Creo que era por aquí Esa luz Venga, madre Cuaterino Chao, chao Que descanses, tío Chao, chao Vale, era aquí, ¿no? No, no era aquí Hostia, quiero un mapa ya No me jodas He dado la vuelta Venga, va a ver Céntrate Que estás dando vueltas El punto es Es el puntero Digamos Joder Oye, este es que os molesta todo Take the port Aquí era Vale, aquí Ahí está Sí, seguro que no pasa nada El asiento del piloto activada Vale Vale Ya lo puedo pillar Mi Omnitul Ah, no, aquí Estado del sistema Acceso remoto Denegado Servidores desconectados Ambientación principal suspendida Iniciar configuración Programa no fiable Denegado ¿Qué es esto? Tres progres Tres progres Tres progres Muchas gracias por el foro Bienvenido Omnitul Omnitul Chip de herramientas Hola de nuevo Luis Mouron Tu Omnitul está en perfecto estado Pero no lleva chip de herramientas Recuerda que sin el chip de herramientas Tu FST Kit No está disponible Incluyendo tu acceso De seguridad multicentro Para seguir usando Los privilegios asignados Introduce un chip de herramientas Y ejecuta Una actualización Vale Un chip de herramientas Necesito Vale ¿Y qué más? Atrás Desbloquear herramientas Orientación Yo sé que te dijeron Que los técnicos Tendrán al acceso Durante Pesos 2 Estoy aquí para decir Que eso no va a suceder No me equivocas No me equivocas No quiero entrar en tu camino Necesitamos ustedes Para mantener este lugar Y corregir Pero hay al menos Un nivel de seguridad En estas cosas No quiero escuchar Que te bajas En algún área Quarantinada En Omnitul Y simplemente Me rompe todo el lugar Con algún virus O lo que la mierda Están haciendo Ahí Esto es lo que puedes hacer Tiene mucho brillo ahora Vale Vale Que no me rayes No puedo pillar Mi Omnitul A ver ¿Qué es esto? Level 3 Son todo level 3 ¿No? Vale Actualizar Vale O sea que pillas La maquinita esta Y le vas añadiendo Level 3 Vale Ok 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 Chip de herramientas Actualizado Muy bien Vamos allá Omnitul level 3 Joder Soy muy pro A ver aquí Esto estaba desbloqueado También Asiento de piloto 3 Upsilon En curso What the fuck Is Desconectado Está de piloto No he encontrado Caja negra Desconectado Vámonos Ya creo que puedo abrir Vamos a la otra puerta Por aquí ¿No? Por aquí Vamos a la otra puerta No Por aquí What the fuck is that O sea no se ha visto nada Solo son ruidos Pero Tengo que ir por ahí Trazo TV Muchas gracias por el follow Bienvenido A ver la puerta Estaba por aquí Creo Más adelante Aquí GG Oh te has afeitado Oh que mal Coño Estoy en el hemisferic Que joder Que cosa es esto Él dice Data buffer Papu Muchas gracias Por el follow ¿Qué tal Junita? Muy buenas ¿Qué tal Junita? Muy buenas ¿Qué tal Junita? Dead Muchas gracias por el follow Mi herido Esto es Bioshock De Rapture Álvaro Muchas gracias por la donación Tío Thank you A ver ¿Esto qué es? Como si no hubiera pasado nada Todo está igual Todo el silencio es igual Vale Pececitos Una medusa De regreso De regreso y diferente Espeso gel estructural Que no pueden quitarse Peces a engendro De wow Peces a engendro Estos gráficos Estos gráficos ya molan Algo más Pero Es un accidente De coche Es un accidente De coche Cuidado con la niña del sister Security Observation Tower Oh fuck Todo va bien Todo va bien Que está pasando Que es esto No metas el dedo ahí No metas el dedo ahí Ahí está Es cuando se estresa Cuando el personaje se estresa Se... Usted Se le agaza Se... Bu no me quites el top Ja ja Yo no se empleo de Badger Muchas gracias por la donación Thank you Vamos por allá a ver Cambiz Que tal Muy buenas Buenas noches Izquierda Derecha Vamos por la izquierda Toda la izquierda A ver Vale Pues no Por la izquierda No Es una máquina No lo sé La verdad es que ahora no se han visto las piernas Esto es como baterías ¿No? Station Control Let's go Ahí se mueve algo Estos ordenadores Mucha tecnología Y no sirve nada Parece que estemos en Anostromo Porque... Oh fuck Es como... Quita Don't Dice que no Toa Se le puede hablar a esto Hey Can you hear me? Ah coño Es un robot Oh my god Se ha muerto Estos son los pies Es una especie de robot Pero que estaba sangrando Y estaba chupando aquí Del rollo A ver Clack 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 Eh... Puertas cerradas Comunicaciones sin conexión Turbinas Al... What? Encendidas Ahí está Energía principal a tope Y la luz se hizo Lisboa, Portugal, Cádiz, España, what? sin conexión, sin conexión, Delta parece que me he ido al futuro o algo así, verdad? a esto no se que cojones es acabo de cargarme Cortana ah, ah, ah hello 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 hey, can you hear me? I hear you, Absalot what's going on? I have no idea, I just sort of woke up here and the room right now? it was like a seat with the helmet is that right? what's your name? I'm Simon Jarrett and what are you... ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estás ahora? Un lugar que se trata con el poder electrónico. No estoy seguro si es una planta o un transformador. Sí, probablemente estás en una planta de combustible. Quieres ir al centro de intercambio. Es la habitación con el cilindro de doma. ¡Eh! ¡Hacia arriba! Este lugar no hay... Hay algo realmente malo aquí. ¿Hola? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está aquí entonces! ¡Qué asco estos bichos! ¡Terminal Locker! Son para recargar batería. Curay. Upsilon. Restablecida. Estructura interior del casco. Roturas. Sistema conectado. Vale. Puede ser, ¿eh? Me he ocupado un garitano. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Epsilon! ¡Upsilon! ¡No! 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 Te gusta este juego por las noches Es lo suyo Los juegos de terror hay que jugarlos de noche A ver, pero esto no tiene De terror nada Que decir De momento no sé Ya lo has roto What the fuck is that? Que mierda es esa Vamos para arriba Hay que ir para arriba, no? Vamos a ver Que es esto? Eh El vapor, el vapor o que? No Parece sociable, si, si Ha dolido un poco Es el vapor lo que me ha jodido ahí Esto está bien, no? Está bien Vale He cerrado la escotilla esta No es mal Hostia, pero me he quedado un poco así Medio cojo No sé No sé dónde estoy yendo Ahora mismo Pero bueno De algún sitio llegaré Que es esto? Cruise hazard Clear while closing Yo voy a darle Ah, no No está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amy's Silkwood A ver ¿Dónde cojones? Estación de energía Fábrica Administración Y comunicaciones Y yo estoy en Assembly IP Y tengo que subir hacia arriba Y esto si lo toco me cura Ok Vale, me he curado Sí Vale Ya no duele Lockdown Proceso iniciado Check terminal for details Vale Aceptar Número ID Yo que sé Eh 2501 Era el que Utilice para Para entrar en el rollo Vale 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 No ¿Dónde consigo el código de esto? Huele mal Pero es por la ropa tendida Que hay aquí Un sostén Aquí puedo entrar Sí Para curarme Tengo que meter el dedito Activo Parece que esos bichos Absorben Absorben energía Pero 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 Hey I can hear you moving What are you? Hello Hello ¿Qué es eso? ¿Auxiliar de polvo? Está herido. Muy mal, ¿eh? ¿Qué te pasa? Le duele. Joder, no sé. Vamos a buscar un médico para este hombre, o lo que sea. Vamos por aquí, a ver. Es muy loco todo esto. ¡Au! Aquí hay alguien. Semken Carl. Uy, pero este no es el robot. No. 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 No quiero volver aquí de nuevo. Relájate, ya está terminado. Vamos a ir a Data. Tal vez deberíamos cerrar más bloques. No confío en los ayudantes de dejar que este lugar se vaya en paz. Hemos cerrado todo. Todo desde la barraca al centro de la comisión. Si alguien se pone aquí de nuevo, van a tener un montón de tiempo. ¡Carl! Esto parece que son los últimos segundos antes de morir, ¿no? Carl Semen... Venga, vámonos. Había aquí algo... Y esto tampoco es nada. Ok. Cara de aburrido, no. Cara de expectante, choto. Porque es que muy bien no sé qué está pasando en el juego. Hasta que no entienda qué es lo que está pasando, estoy como... Estoy expectante. Es que hemos... Despertado aquí y tampoco... No sé qué pasa. No hay mapa tampoco en el juego. Con lo cual... Voy un poco perdido. Pero no, no. Aburrido no estoy, ni mucho menos. Vamos. Voy. No se abre. Igual no es buena idea. Porque aquí parece ser que hay mucha agua ahí detrás. ¿Qué es esto? Zeppelin cargo transport. Ah, mira. Upsilon estamos nosotros. Entre Upsilon y Lambda. Hay que pillar. Hay que pillar... Hay que pillar un Zeppelin. Vamos para abajo. Mete el código. Hackey. Vuelvo a hablar con el PC. Con el... A ver. Vuelvo a hablar con el robot. A ver este que tiene un código de identificación. 0722. Si. Prida que tal. Muy buenas. No. Y el código es en el ordenador de arriba. Quizás. A ver. No sé. Mushi tiene la culpa. A ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Que te calles, hombre. No. 0722. Y eso donde se coloca. Javier López Muchas gracias por el follow, bienvenido Muchas gracias a todos los que estáis dando a follow Bienvenidos al streaming, espero que os guste Aquí empecé a ver Vamos a ver, es verdad 07 Carl Semken Vale Correo Se ha asegurado la producción de energía Hemos sellado las fábricas para mantener la planta en funcionamiento Todos los sistemas superfluos han sido desconectados Si alguien tiene que regresar alguna vez Que sepa que el regulador de flujo de energía Condensador de flujo Está colgando de un hilo Si le das al interruptor Probablemente no habrá vuelta atrás Nos vamos de aquí, Carl Enviar No he enviado Vale 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 y Ahí atrás Wrecking Muchas gracias por el follow, bienvenido Va No sé yo A ver, atrás Gestor de emergencia Gestor de emergencia Cámara térmica No Centro de... Vale, puedo abrir algo Control de flujo Activar Activar, activar Vale, vale Vale, vale O sea que tengo que cerrar algunas de las que tengo abiertas para poder... Bueno, voy a entrar primero aquí Voy a echar un ojo A ver que... No sé A ver que hay aquí A ver que hay por aquí No, no me deja enviarlo Ya lo he intentado Y mierda Pero introducción a la caja negra CRV7 La caja negra es un instrumento de precisión diseñado para comprobar su estado general Mide una amplia gama de datos Desde la temperatura corporal hasta la actividad de las ondas cerebrales Esta información se envía de manera constante a la unidad de patrulla de patos Para que la estación pueda proporcionar el clima adecuado de cada situación Para lograr un rendimiento óptimo Sigue las instrucciones del autoinyector Para asegurarse de que el implante está correctamente colocado Es un implante cerebral Ahí detrás de la oreja Vale Y esto es el... Que se cae y se rompe ¡No! Bueno ¿Y esto qué es? Nada Una chapa El casco Para ir a la obra Vale Nada más Por aquí Las fiambreras Sí, un chip para la cabeza Raking A ver qué tal A ver, a ver qué tal De momento No sé Yo es que como he visto muy poco del juego Pues me pillo todo de nuevo Esto ya lo había visto antes Yo aquí ya he estado Ah, claro Ah, claro, joder Vale, entonces puedo cerrar esto Que esto, ¿cómo se llamaba? Storage Vamos a cambiar esto de storage Vamos a quitar storage Que es almacén Y abrir el centro de comunicaciones Y abrir el centro de comunicaciones No me deja Control de flujo Vamos a control de flujo Control de flujo ¿Dónde está? Hay una puerta aquí delante ¿Verdad? Control de flujo Flow control What? El chip al robot Ah Con esto lo puedo tocar Stop power transfer Read this Vale, vamos a ver Hemos forzado el sistema Si activas la palanca Ya no habrá marcha atrás Tienes que estar muy convencido ¿Qué palanca? Vamos a tocar esto Estoy pillando el gustito Venga, démosle a la palanca Transferencia de potencia Creo que tienes que ir a cerrar Las secciones esas en persona Como esta, por ejemplo Que he cerrado aquí ahora Me recuerda al alien ¿Qué mierda es esa? Tiene dos patas Parece una destruz Con una Hola No había visto, ¿no? Ah, si me ha visto, si No ¿Qué pasa? ¿Me ha metido unos pelos? ¿Se ha tirado? Vale Pero no he muerto No he muerto No flipéis Estoy muerto O sea, me ha dejado Me ha pegado una hostia Y me ha dejado un poco loco Pero no me ha matado Hostia Y digo Y este grito ahora Lozagón ¿Qué tal? Muy buenas Hello Hola, hola Muchas gracias Que está pasando A ver si pasa Venga va Vamos para allá Tengo que tocar Tengo que tocar ¿Qué es esto? No, no, no No hagas ruido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y esa era la chica Y esa era la chica Aquí no hay nada Me recuerda a la alien Está recordando un montón A la alien A la isolation Bueno Mejor me pongo detrás De la estantería Oh shit Vale Vale, ahora sí he muerto Ahora sí Vale Ok Ok, vamos a ver Vamos a ver No le voy a dar Ah bueno, ya le he dado a esto Ay, me puedo esconder Aquí abajo Decidió con grima Dos hits Tengo dos hits Vale, vale, vale Si antes Me ha dado un hit Este ya estaba ¿Dónde estaba? Capitán Muchas gracias por el follow Bienvenido Ah, por aquí no había venido antes Vamos para arriba Sí que he venido antes Por aquí, sí Sí que está a la puerta Esta Va My bad Vámonos Mind your head Este tiene Amy Azaro 0735 0735 0735 Para el ordenador A ver qué pasa 0735 Y 0722 ¿Verdad? 0722 Correcto Hostia puta Venga, va a ver Si me ve Tendrá orejas Tendrá orejas este bicho ¿Me escucharás y corro? Ah, si me ha escuchado Ah, si me ha escuchado Que hijo de puta Aceptar Me va a meter una hostia No quiero mirar Vale, no puedo correr Vale, no puedo correr Me escucha Coño, veo lucecitas Ah, venga Venga, va Vamos a ir Gestor de energía Centro de comunicaciones Ahí está Y ahora Vamos para el centro de comunicaciones Me va a ver Otra vez Mete el segundo código Please que no me vea Please que no me vea Va, tío Me cago en Maricón en el último Salta, salta, salta Salta, salta 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 No salta esta mierda Está muerto Vale, voy a cambiar el código 0735 Ay Te huele No jodas ¿También te huele? Venga, despacito No sé Aquí al principio No me ha visto Vamos a esperar que vaya hacia allí Voy a ir agachado Porque antes he ido Corriendo Y se ha girado Y me ha visto A ver si me mete ahí dentro Venga, ahora Venga, va 0735 O sea Tengo que abrir esto 0735 Cambiar Correo Buen trabajo Intenta conseguir todos los turbos de refuerzo Y reduce la producción al 60% Con todas las evacuaciones Podemos sobrevivir con un ritmo bajo y estable No hace falta forzar el sistema Deberíamos poder conseguir entre 20 y 25 años De producción Antes de tener que recubrir a los turbos Los robots de los patos se están volviendo cada vez más erráticos Y lamentablemente No hay interruptor de desactivado universal Teniendo en cuenta que no vamos a volver a Upsilon Podrías intentar sellar sectores Para prevenir que los asistentes accedan a zonas sensibles Vale Hemos conseguido conectar la mayoría de los turbos de refuerzo Y activar todos los generadores Upsilon debería poder producir energía durante al menos una década Antes de que empecemos a quemar los conductos La mala noticia es que las máquinas están empeorando Hemos intentado encontrar el modo de desconectarlas todas Pero considerando la absurda cantidad de unidades de Upsilon La situación no pinta bien Me preocupa mucho que cuando nos marchemos Puedan alternar la producción de energía ¿Alguna idea? Agáchate, agáchate Vale Vale Así está Personal Personal Vale Vale, entonces Esto ya estaba, ¿verdad? Vamos para arriba Bueno, ahora viene el bicho este A ver si se va Y subo por esas escaleras ¿Puedo apagar esta luz? O si acaso Es que bastante rápido el cabrón Porque no se pierde por ahí dentro Solo entra, echa un vistazo y sale ¿Veis? Venga, va A ver si se va Se parece Bastante al alien Bastante mucho O sea, es otra ambientación Pero Patri Muchas gracias por el follow Welcome, welcome Nada, tengo que esperar Que se vaya hacia allá No entra Menos en esa habitación Que ahí sí se mete hacia adentro Pero va a salir enseguida Así que prefiero esperar No sé No sé qué será este bicho Apaga la otra Va De todas formas Este monitor hace un montón de luz Venga, va Tira para allá Que quiero salir Ahí vamos Go Oh, creo que me va a ver Creo que la he cagado un poco Porque Ahí gira enseguida Ah Mierda Por aquí no se puede ir Tengo que bajar Va, va, va Venga, va Vámonos de aquí Puedo encerrarlo aquí Molaba, ¿verdad? No, no puedo Mierda Upsilon Ok Bueno, por aquí no he entrado Vamos a echar un ojo A ver qué pasa por aquí dentro Es lo que se trata El juego tiene que poner ¿Por qué estoy Esto está arriba? Tiene que ponerte tenso con los sonidos Porque realmente tampoco es que No sé por qué dice que es de terror Igual es porque aquí estamos reunidos Unos amiguetes Y me siento protegido Pero Pero igual jugarlo a solas en casa Es un poco más Te sugestionas más No sé No voy a llegar ni Ese saltar, ¿no? Ah, pues sí Oh, fuck Bueno, yo creo que Si no me había escuchado antes Ahora ya Con tu suegras al lado Estos son generadores Parece de energía Bueno, el gran problema de esto Voy a subir por ahí Por esa puerta A ver qué pasa ¿Cómo se sube ahí? Es que no hay mapa Joder Y que no haya mapa Es un problema Voy a dar otro salto A ver Ouch Vale, no La palanca de la sala de antes A la de la escalera A ver La palanca La palanca A la de la otra escalera Supongo que dices Ahí arriba Esta palanca Si es esta No se podía O sea, está bloqueada No me deja Es un survival Esto tiene pinta De ser un survival Como Como el isolation Como el alien Igual Bueno, pues yo antes He venido por algún lado Quiero decir He bajado Lo que pasa es que creo que he saltado Tirar para el juego Con un ratón El problema gato Es que Para que Para vosotros Para Con el ratón Es muy agresivo Después para Para verlo vosotros Giro muy Muy Súbitamente Y os mareo Bueno, pues tiene que ser Por arriba Porque por aquí No veo nada Es como la amnesia Bueno, son los creadores De la amnesia Pero Creo que pasa Lo veis muy lento ¿Dónde estaba el guarda? Si, pero esa planca Estaba bloqueada Ya sé que planca decís Decís arriba A ver ¿Cómo se agacha aquí uno? Decís esta Ah, pues no No me jodas Se ha desbloqueado Ok Vale Pues Oye, mira Nice Me había metido una hostia Antes, no voy a curarme Al darle la energía A la de los Lo he quedado Cierto Esto no se que es Aceptado Vale Vale Tentar We got everything We got everything We need to move But we can't leave the plant Without supervision Adams decided to leave Amy, Osaro, and Kalsamka To execute the automatization process Y me parece que están emocionados por eso. Solo quería saber que estamos en el horario. Y voy a hablar con ti mañana. Bien, voy a pasar a la check. La check. Chelsea, no hay nada más para un evac, ¿no? Sí, sí. Quiero presentarte a ti a Amy y Cal. Ellos estarán haciendo la conversación de pronto iré para Theta. Dice hola. Hola, Theta. Hola. Hola, chicos. Soy Peter Strass, dispatia de Theta. Solo me déjame saber si hay algo que pueda hacer. Yo creo que eso es todo. Te veré muy pronto cuando llegamos. Bien, Johnson, ya tenemos un viaje seguro. Hola, ¿no? Theta. Absalon, ¿qué tal? Podemos usar direct contact con el... Ah, quiero decir, la ingeniería de Sistema de Servicio Wolchek. Direct links son casi imposibles para establecer. Los relays de Lumar son básicamente junkos en este momento. Podemos enviar mensajes por el centro de la Comisión. Si quieres, estoy casi casi aquí. Estoy preparado para relayar cualquier cosa con mi mano. Sé que es un sistema malo, pero es todo lo que funciona ahora mismo. Bien, tenemos que hacerle. Tengo pronto. Hola, ¿Peta? Estoy aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos llegando. Solo quiero decirles que voy a cerrar el Com Centro ahora, porque esto es definitivamente el último que se escucharán por nosotros. Si no llegamos en las próximas horas, enviamos la calvary. Bueno, vamos a hacer una cosa intermedia. No, los DPI del ratón están bien, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo muevo algo más lento. Fits, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Vamos a darle aquí. Enlace Lunar roto. Lumar. Se requiere entrada manual. Entrada manual. Tengo que ir a Lambda. 2, 2, 2, 0, 3. Vale. Lambda era con la que hemos hablado. Au, calla. Hay que centrarlo con esto. Está cerca. Ahí. Hey, ¿estás ahí? I found the domed ceiling. Oh, eso es mejor. Simon, ¿no? Jarrett. Simon Jarrett. Hola, Simon. Soy Catherine. ¿Tienes que descubieras lo que está pasando? Me. Estaba esperándote que tienes algunas respuestas. Me. Probablemente tienes algunas. ¿Qué quieres saber? ¿Dónde empezar? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y por qué los robots son como ellos? Bueno, tú estás en Epsilon, claramente. ¿No has estado allí antes? ¿Dónde trabajaste? El grimoire en Toronto. ¿Es eso realmente importante? No. ¿Dónde trabajaste? ¿Puedes pagar esos dos? No sé qué es. Eso es inesperado. ¿Viste directamente de Toronto? Ahora los puedo poner. A ver si se puede. Y fue muy inesperado. ¿Has visto a personas? Como Staff. Fury Cafe, ¿qué tal? Muy buena. Solo robots. Los locos. Esto es todo muy extraño. ¿Estás diciendo que... A ver, básicamente... Un tren. Bien, tengo que encontrar. ¿Qué de mierda? Oh, espera. Oh, espera. ¿Está debajo del agua y puede respirar? Esto es... Esto es increíble. Oh, oh, oh. Bueno, básicamente, sí. El tío este tenía un problema en el coco y han ido a hacerle un escáner cerebral para un nuevo tratamiento que, por lo visto, con un escáner, un simple escáner, te dan un tratamiento especial que es lo que te ayuda a mejorar. O sea, aquí no hay palanca y nada. No hay palanca y nada, ¿se podrá nadar? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Ah, ah, ahí... Y nada, ha ido a hacerse el escáner cerebral. Le han puesto la... esta operada de la cabeza para drenarle... si se le hace algún coagulado o alguna cosa. Le han hecho un escáner cerebral y ha despertado de una especie de nave, esta infernal, que por lo visto, está debajo del agua. y hay una especie de robot por ahí que va patrullando y hay una mezcla de robot, planta o una simbiosis entre robot y planta que además si lo tocamos nos da energía o sea es muy raro hemos hablado con la chica esta y tenemos que ir hasta su hasta su hasta donde está una lanzadera hacia la anda, tenemos que encontrar para hablar con ella ya está, y ahora acabamos de descubrir que podemos ir debajo del agua a respirar y hablar, ok que bonito, me siento dentro de un acuario a ver por aquí que es esto una lanzadera tengo que encontrar y como son las lanzaderas una muerte más, no, porque parece que lleva una escafandra se van encendiendo las luces conforme voy pasando necesito simulator no, no, el paid boy este ha desaparecido si, se van encendiendo tal cual voy pasando yo roi, muchas gracias por ese follow bienvenido Kymlyn que tal, buenas noches buenas noches Bueno, vamos a ver Ya sabemos de que va el juego y como termina ¿Por qué? ¿Hay alguien que ha spoileado en el chat o algo? A ver, yo agradecería Pues, que putada Que Si se sumamos en el canal Entended que acabamos de empezar el juego Y no tiene ninguna gracia que lleguéis Si ya habéis visto el streaming O algún streaming O lo habéis jugado y os lo habéis pasado Que vengáis y contéis el final Me parece muy mal gusto Si es lo que ha pasado Y hay una norma en el canal Que bueno, si sois nuevos no tenéis por qué conocerla Pero todos los juegos se juegan en primer run Y agradecería que no Que si sabéis con el de que va el juego O que ha pasado y demás Pues que os lo guardaseis para vosotros No os dejéis disfrutar al resto del juego Ah, no han spoileado Vale, vale Entonces no hay fallo ¿Y por qué me dices eso, Berthesker? Yo creo que es aquí Si no os habéis visto Ah, están haciendo teorías No, entonces sí Entonces perfecto Pero no me digáis eso Porque yo creo que es alguien que ha entrado Es que ha pasado ya Disculpadme Pero es que ya ha pasado Que el típico gracioso Que entra al canal Y te dice No, pues el malo de Batman es este Y te quedas con cara de gilipollas Diciendo Pero, ¿por qué? Vale, vale Pues nada Mi disculpa Pido perdón Vale, vale, vale Ya estaba Estaba a punto de sacar Van Hammer No sé a quién Pero Estaba poniéndome muy mal I'm sorry Pues eso Los que no conozcáis el canal Jugamos siempre Fish Run Y Blinx Run No sabemos de qué va Y nada Lo disfrutamos entre todos Así que Teorías sí se aceptan Todas las que queráis Y más Vale, vale, vale Perdón, perdón Ya me callo Me he metido en un jardín yo solo A ver si encuentro Me he puesto a hablar Y he perdido el hilo De por dónde iba Yo que sé He leído A Darkox Dando gracias por el spoil Y después me dice Sober Cesker Y Realmente creía que habían Spoileado Yo que sé Soy humano Mierda Muchas veces la cago Sorry Al final Todo es un sueño De resines Un barco aquí Luz roja Malo Vale, creo que voy Por buen camino Saddle Station Vale Lanzadera Estación de lanzadera Open Abrete Abrete Upsi Lombe Nada Por cierto Después vamos a A sortear Lo he dicho antes Una copia del juego Para los subs Así que Bueno, a ver Saddle Station Aquí hay otro Saddle de estos Upsilon No se le acaba el oxígeno Ni nada O sea que todo bien ¿Qué cojones? ¿Por qué no me habré traído el GPS? ¿Por qué no me habré traído el GPS? ¿Por qué no me habré traído el GPS? Demasiado difícil Demasiado fácil ¿Sí o qué? Aquí están bombeando algo No veo un huevo No veo un huevo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hombre Hello Hola amigo Ya está La llave de mi inventario Epsilon B Esto me podría marcar el camino Pero me parece a mí Que no va a ser así Vamos por aquí A ver Joder Es todo muy oscuro Podéis ayudarme Mata a ese Kill him Kill him Fuck Oh Pues si No me ha matado Me está entrando Claustrofobia Ya Au Esto lo he dado antes Parece que todos son personas Nada Encuentro una lanzadera Dice Claro Melero Meleroso Muchas gracias por el follow Bienvenido A ver si aquí hay suerte Dale al botón Hay ruido No hay movimiento Mierda Eh me sigue el robot este Ábreme esa puerta Esto donde va Zeppelin Vamos por aquí Ah esto de Zeppelin Si pero aquí Aquí ya he estado Tengo un déjà vu Yo diría que aquí Ya he estado Falta tres en uno Es un robot linterna Si Si Justo eso Y de aquí es de donde he salido Muy bien he vuelto al principio Al fin lo logré Vamos por aquí Vamos por aquí ahora Bueno esto está claro Que no se va a abrir Porque Más que nada porque Tiene dos barras cruzadas O sea que Nada Te recuerda Te recuerda al bioshock Al rapture Vale ahí está Vamos por aquí ahora A ver A ver este de aquí No puede ser tan difícil Estoy dando mucha vuelta Este es el bueno seguro Bueno quizás no Vamos al siguiente A ver Esto nada Sigamos por aquí Voy a ir pegado A la derecha Y a ver si Encuentro Deja a mi perro Dando vueltas No me he dejado por ahí nada ¿No? Vale ahora ya me he orientado Supongo que Que soy ahí arriba Verde Como una seta Bueno pues Pues Hay algo grande Ah eso es el robot ese Ah por aquí es Vamos allá Creo que lo he encontrado O no ¿Qué es esto? No Me siento agotado What? ¿Y esto qué es? Un barco Parece un barco Aquí está el robot Y aquí no hay puerta Ni nada de esto A ver si vamos Mira que coña salgo Que va Que va Como para fiarse Ahora mismo Ya no sé Aquí en el centro Debería de terminar De dar la vuelta Por el lateral Porque Alguno tiene que ver Que funcione Oh my god Habla con el robot Rojo Claro Este juego verde Bueno Rojo malo Te estás dejando El que te estás dejando Oye estoy diferente No No me he hecho nada No Allí hay una puerta Por favor Que sea eso Ah no Eso no es una puerta Es una pelota brillante El mapa Esto que cojones es El Pip-Boy este Racista del rojo No hombre Racista no Joder Racista es una palabra Muy fea No no Que en el juego El rojo es malo Y el verde es bueno Creo A ver aquí Pero es un Es un suponer Dios Yo no sé Debe haber alguna puerta Pero cualquiera la encuentra Esto es muy grande Vamos a seguir dando vueltas Se parece a Bioshock Si Eso están diciendo Yo es que no he jugado Ni el Bioshock 1 Ni el 2 Me jugué el Infinite Oh ahí está El robot rojo Bueno entonces Soy un robot Por lo visto Como Pues esto es el final Del camino Tiene que ser este Si no es este Estoy jodido Please Al fin Esto lo podías haber hecho antes El Bioshock 1 Tengo que jugar No sé a qué esperar Ya lo sé Pero Pues no sé Me lío Me pierdo Me meto con unas cosas Y otras Ya sabéis Si Si que lo quiero jugar El 1 por lo menos El 2 me han dicho Que no tan No está tan guay Como el 1 Hola ¿Se abre esto o no se abre? Ah que Pensaba que era automático No sé Venga Ahí va Que majo el robot A ver Por si hay gente Que acaba de entrar El juego Básicamente Hemos ido a hacernos Un escáner cerebral Porque Por lo visto El personaje está enfermo Tiene una enfermedad En el coco Y Hemos ido a una clínica Nos han metido En un escáner Y hemos despertado Dentro de Una especie de nave Pero que no es una nave Estamos debajo del agua Es una base Submarina Y está llena De robots Robots Mezcla Robot Mezcla Planta O no sé No sabría como deciroslo Hostia que oscuro Y Nada Básicamente Tenemos que Vamos a hablar Nos estamos moviendo De una parte De la base A otra Para hablar con una Una científica Que hay por aquí A ver si nos ayuda Pero estamos un poco perdidos No sabemos que pasa En el juego Es verdad De donde cojones Hemos sacado una linterna Al final Cada vez estoy más seguro De que nos han hecho algo Porque De repente Una linterna De donde Tocamos las cosas Y escuchamos cosas extrañas Si me lloro Puedo Claro Es un robot Este me dura más Que el Witcher Ah la linterna Es la Máquina que llevo He pillado una máquina Que es como una Es un castaño Así grande Y no sé Ah esto es lo mismo ¿No? Que te calles Vale Por aquí ¿Se puede pasar por aquí? Estoy en una En la Realidad Realidad Virtual Pues No sé Uff Se puede entrar por aquí Yo venía A modo coña Y si se puede Vamos a entrar Es cierto Que voy a sortear Sí Pero para los subs Sí Tanaja Voy a regalar Una copia De este juego Pues en un rato No sé qué hora es ¿Qué hora es? Bueno ¿Qué os está pareciendo el juego? Voy a hacer Nada Medio minuto De charla ¿Qué os está pareciendo el juego? A mí la verdad es que He empezado un poco escéptico Porque Los gráficos Los se veía muy No sé Pero creo que estaba Hecho a propósito así De cutre Para que notes Como un cambio Como que te dé la sensación De que ha avanzado en el tiempo O algo así No lo sé Y ahora la verdad es que me tiene intrigado Me tiene bastante intrigado Está chulo Halloyen Cranen ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo estamos? Bueno, buenas noches a todos Por si habéis saludado Y no os he contestado I'm sorry Estaba absorto en el juego No Tiene buena ambientación El juego Pero no da miedo Tiene buena pinta Riu Suspense Mola Y parece que Historia Debe ser lo fuerte Este juego debe ser La trama Espero que sea la trama No os preocupéis Los subs Aunque no estéis Voy a sacar el listado De los subs Y sacaré un número Al que le corresponda Ese se lo lleva Aunque no estéis en el streaming Tenéis opciones igual Al in Puedes ir Tranquilamente A pillar A hacerte de cena Le falta más terror Es que yo creo que no es de terror En sí Mr. Fortune Muy buenas noches Oh Seguro que no Oh Oh yeah Bienvenido Bienvenido al streaming Sí, eso dicen Que es el nuevo level exterminador Que es el nuevo de terror Pero no De momento no No, no, no Es como un alien El alien incluso Yo notaba más Más tensión con el alien Que con este Con este solo ha salido un Uno de los Un patrol Y tampoco Tiene demasiada historia ¿Qué hora es? No sé Es que no sé En qué hora vivimos 12 y cuarto Sí, si alguien quiere Ir al baño Lo que sea Ahora puede hacerlo Muchas gracias Por esos follows Mr. Fortune Bienvenido Frosty Bamboo Muchas gracias Por el follow Lleváis especulando Vale Antes Pensaba que es que había Entrado alguien Y ya nos había contado El final Como lo habéis dicho así Me he cegado Sí Eso parece Davamix Es un poco Yo no No estoy tenso Ni nada O sea Me ha asustado más Por los gritos De las donaciones Y tal Que otra cosa ¿Cómo te pasas Un Cities Skylines? Vivaco Pues Empiezas una partida Y intenta desbloquear Todas las Todas las Todos los Los monumentos Y verás Qué gracia No es un juego Que te puedas pasar A modo historia Que ya entiendo Tu pregunta Pero Yo lo jugué Intentando Desbloquear Todo el juego En una partida Hay Hay vídeos De la ciudad Y todo esto Digamos que una vez Desbloqueas todo Y construyes todo No te queda nada Por construir nuevo Te has pasado el juego Ya ya Me sale mal Meter la pata Se acaba cuando llegue El fallout A ver A ver A ver A ver qué tal Bueno pues Eso A ver qué pasa Con este juego Estamos todos Muy expectantes A ver qué va a pasar No sabemos No sabemos Qué va a pasar O sea que Vamos a seguir adelante Y a ver qué pasa Es un sueño De resines De qué De qué se trata El qué Este juego Acabo de decir No Me recuerda No me jodas Qué es Qué es esto Hey Are you Don't hurt me Can I help It won't let me die Nothing is allowed to die What happened An accident Fixing the power I was going to theta Anything I can do If you see masters Or Holland Tell them I need help Okay Amy needs help Amy Amy needs help Hostia Si quito esto Muere Porque ha pasado Antes Por lo visto Los heridos Desarrollan Esta mierda Que no sé Qué cojones es Y Los mantienen Con vida Y Esto se Se nutre De electricidad No sé Esta es la Si es verdad De eso me sonaba 0735 No voy a tocar eso No quiero matarla O la mato Ah No venga va No Vamos a ser buenos Vamos a ver Es que he matado ya un par Verdad Con la tontería Au Y vale No hay más salida Que esta Tenemos que volver Desenchufala No No voy a desenchufar Joder No seáis No seáis No seáis mala gente Coño Vamos a intentar Hacer algo bueno O sea Una cosa es que lo hagamos Sin querer Que bueno Tiene un pase Pero Y si toco esto Me entra el subidón Quédate la mano What Que se come la mano Hostia Pues no Ya no Ya no le gusto Vaya mierda ¿Y la linterna Cómo se saca? Siete tornillos Quince tuercas ¿Esto qué es? Dos leads Diez tornillos de punta No, un lead Dos tornillos de punta Y el otro no se qué es Epsilon Lambda ¿Y el otro qué es? Estos tres signos de aquí Epsilon Lambda El siguiente ¿Y el siguiente cuál es? Sí Sí Sí, hazme el favor Apúntalo No sé qué es esto Voy a hacer una Una screen también Por si acaso Oh No sé si te he dado tiempo Venga va ¿Lo tienes? Epsilon Lambda Y José Carlos What? ¿Y esto qué es? Una tablet Manifiesto Lanzadera Bit Ticket Amarre ligero Informe de riesgos Evento de impacto Esta mañana Del 12 de enero No pone daño El cometa Telos Se ha estrellado En el océano Pacífico El impacto Se ha clasificado Como una de las mayores Colisiones registradas En la Tierra Todas las pruebas Indican que la superficie Ha quedado completamente árida Y ya no puede haber Vergar vida Oh, mierda La ubicación única Del Pathos 2 Ha ofrecido a nuestro personal Una seguridad sin precedentes Porque estaba debajo del agua Hemos registrado Ciertos daños estructurales Pero ninguna baja La mayor pérdida Se ha producido En la estación meteorológica Y de comunicación Ubicada en la plataforma De superficie Omega La que estaba afuera Sin personal Dadas las circunstancias Es una pérdida aceptable Z va a celebrar Una reunión de emergencia Para debatir el futuro Del Pathos 2 En consecuencia De la humanidad Seguiremos informando Sobre este asunto Oh Oh Vale Ya sabemos algo más De lo que ha pasado Ha habido una Hecatombe Una hecatombe Pal I'm not even sure You'll get this message If you do I want you to know I never blamed you For following your dreams It just I was just mad It didn't fit better With what I imagined Our lives would be I really wanted To pick a fence Big family You know I guess what I'm trying to say Is I'm proud of you And even though it's been difficult to be separated from you I regret nothing I'm happy And I really wish I was able to say this without the sky falling down Excepto Cádiz Que gran verdad Es verdad Que salía lo de Cádiz ahí Vale Vamos a seguir ¿Qué es esto? ¿Cómo saco la...? No, no puedo sacarla aquí nada Vale, vamos por aquí Que hay cosas A nuestro la ha entrado Ok ¿Y esto no la puedo abrir? O sea Un meteorito Ha impactado en la tierra Y... Y ya está Y se lo ha cargado todo Y ahora ¿Ahora qué hago yo? No sé La lanzadera no funciona Tengo que seguir yendo hacia la anda Pero... Este túnel ¿Se va a algún sitio? ¿Puedo pasar por aquí? Es lo mismo Es el mismo túnel Mantenimiento Pues sí Es lo que estaba pensando Igual tengo que... Lo siento a mí ¿A qué pregunta? Si sabes que no Claro Tal cual Hay que hacerlo para pasar Suministros estables Sistemas básicos alimentados Joder Bueno, pues nada Vámonos Sí Truton ¿Y me ves nervioso? ¿Qué va? Soy de acero Si desenchufo Esto al final Te hacen pasar por donde quieren Ey, 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 ey Upsilon Teta Omicron Teta Delta Y Lambda 0-1 ¿Qué es esto? A ver, hay que dejar esto aquí Ok Ok ¿Y ahora? Vale Antes de nada voy a echar un ojo ¿Qué es esto? Patos 2 Exclusa de aire inundable Sed de reparación Bomba duplex Limpiador general Paquete de válvulas juntas Ya hay impacto Y tubos adaptables Ok Y... Ya está Pues vamos allá Ignición Ignición Pues no Ah, me tengo que sentar Callar Upsilon B Estás aquí Yo quiero ir a Lambda Ahí está Confiar el destino Aceptar Saliendo Ah, los números de las estaciones Vale Era Teta Ah, la que me faltaba Ve a Teta Siempre a Teta Ve a Teta ya Océano Atlántico Que hizo estos dos También averga varios proyectos de investigación Pero entonces Que... Si en la superficie No hay nada Ehm... No sé Pinta mal, ¿no? No, no sé Pinta muy mal ¿Para qué cojones Vamos a salir? Habernos matado Habernos matado Salida emergencia Si te vas un segundo Y la lío No sé Vamos a darle Yo siempre os lo digo Vamos a darle una oportunidad Al fuego A ver qué pasa Una llamada Díganme Simon, ¿estás ahí? Catherine, ¿estás tú? Yo estaba en camino Pero entonces El tren de la lluvia Se cajó Se cajó ¿Estás bien? El sistema Dice que la sección se cerraba por una brecha Suspectada No, no estoy ¿Qué pasa con el mundo? ¿Por qué estamos bajo el agua? Bueno, estás realmente sin lugar, ¿no? No te preocupes No te preocupes ahora mismo Sé que estás confundida Pero estás tan cerca con Lambda Si simplemente sigues ¿Cómo cerca? ¿Puedo ir ahí? Sí, pero el tonel está cerrado para proteger la estructura de colapsar Lo que necesitas encontrar es la sección de mantenimiento Se va a ir fuera ¿De mantenimiento? No problema ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? Tengo que ir Nos vemos pronto Simon ¿Dónde se va a ir? Pero a ver El mundo está arrasado Y estamos debajo del agua ¿Dónde va a ir? Salida Hombre, tengo curiosidad Voy hasta el final y ahora vengo por aquí Lo que pasa es que ahora ya tocar esto ya me da un poco de reparo El otro mes se me quería comer la mano Vamos a intentar a ver qué va a pasar Esto no es bueno Vale, nada El dedito bien ¿El puño o mala idea? Fijaos en los brazos Tiene como injertos Tiene un color chungo de piel además No tiene pinta de estar sano Está como acardonado Muy bien Muy bien Oh, oh Oh, oh No me jodas Bueno Parece un traje Eso te decía tu ex Está bien lo de ex A ver Da unos lagazos Ha cargado Ha cargado algo Ahí vamos No, esto lo voy a Exceso permitido Vámonos No, puede respirar debajo del agua No sé Para mí que es medio ciborg Es Raiden Está claro que es Raiden Bueno, vamos allá otra vez Y ahora que tenemos que buscar Lambda Pues bastante grande La verdad es que el océano El océano macho Puede ser muy grande Y sin mapa es complicado A ver El fuego Lo que es la ambientación está muy bien Todos los sonidos La respiración Los pasos El sonido del agua Todo Está bastante Bastante conseguido ¿Cangrejos? Lambda Lo encontré Lambda Oh, what the fuck Un huevo voy ahí No lo sé Es que Se pone en un lugar oscuro Le sale luz No sé de dónde Se inunda todo de agua Puede respirar debajo del agua Es como Es como un robot Yo apoyo la teoría De que es un robot Dime que es esto La entrada Lambda Lambda Uy Lo encontré Aquí hay algo Voy a echar un ojo Chip de Cortex Esto es de escape Esto es de escape Es un esto de escape Ok Me da a mí Que esto Vamos a utilizarlo Para escapar De aquí abajo Supongo Espérate Esto estaba Ahí arriba Aquí No sé si se está dando cuenta Pero algo se huele Porque De repente De repente He dicho Voy Y esta luz ¿De dónde ha salido? Pues no lo sé Como no tenemos Es que no hay UI No hay Ni indicador De respiración Ni de batería O sea Oxígeno Batería Vida No hay nada Dos golpes Es lo que aguanta Al principio Por lo visto Ya está Vale Igual llevo Un traje De estos Pero Pero No sé Sin escafandra Ni nada Me extraña Huele a choto Venga Arsepul Chao Chao ¿Qué era eso? Catherine No lo mires ¿A quién? Oh fuck No mires No mires Caragolet ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? No lo mires A ver Se ha mirado No lo he mirado ¿Eh? Oh esto es un Pip-Boy De estos Lo llamamos Pip-Boy Porque no recuerdo El nombre Life Support Vamos a cerrar aquí Por si ¡Ey! ¿Esto qué mierda es? Era una máquina También También fui un humano Es un traje de buceo Es un robot Confirme Confirme ¿Vale? Confirme Confirme Skirgon que tal muy buenas Vale donde esta el chip este Cortex A ver Al ordenador Que si Vale aquí El top donaciones esta mal No esta bien Tenemos dos tops Vale y ahora Tengo que pillar el chip Aqui esta Damelo todo nena Cortex Cortex Chip Bound Shutting down helper chain Have a nice day Pretty much anything will fit Oh, this feels weird I'm in the Omnitool Thanks So, what's the project about? My project? Oh, well I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world We were gonna launch it into space to save it from Uh, well All of this Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface Then suddenly it became very important and it was officially named the Ark That's appropriate How far did you get? I don't know That version of me that I am It came from a scan I did pretty early on Ahhhh Vale Ahora lo cambio Es que uno se actualiza y el otro se hay que poner a pinrel Sorry Cierto Venga Leo, chao chao She's gonna tell us everything we need Oh Oh Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition I need to know that the Ark is safe Sure, Kath Thanks, I'll unlock the door for you Thank you Muchas gracias por esa donación Álvaro, gracias Vale, pues es que uno se va actualizando Sola y la otra es Hay que ponerla a pinrel Entonces Tengo que modificarlo Así a mano Lo que pasa es que es una historia Tener que estar haciéndolo a mano Al final Tengo que quitar este Así, ya está Es que uno hay que ponerla a mano Tengo que, para que sean los dos igual Ya lo tocaré para que Si hay dos iguales Vaya moviéndose Es que si no es una historia Rains, es que es muy pronto Para poner una nota al juego Eh, si, pero yo quiero mi aparato The other room Venga, la otra habitación Un ordenador Vamos allá Un ordenador en la otra habitación Much print Aquí hay un ordenador Pero esto no tiene pinta de ser What the f- Eh Eh La madre que lo parió El bicho Esto no sirve para nada Es capaz de romper la A ver Ya, ya no está Se ha pirado A ver si rompe la ventana A cabezazos Abre bien los ojos Bueno, con no mirarlo Creo que es suficiente Dani, muchas gracias por el follow Bienvenido Muchísimas gracias a todos Los que estén dando a follow La verdad es que Se agradece Ser bienvenidos Vamos para aquí No es censura Y ya esta me da miedo tocar Voy a tocar Pero no me das la mano Ah, pero es bueno Al final es bueno Saddle Station Lambda Hyperion Bienvenido La otra habitación No he visto el ordenador Debe ser este De aquí No veo más ordenadores No, pero este ordenador Está apagado Aquí no hay nada que hacer Ah ¿Qué es esto? Bueno, segunda vuelta Next round Hacia arriba tampoco se puede Este juego, ¿sabéis como estaría muy bien para jugar? Con un Oculus Rift Uno de realidad virtual Estos juegos van a molar muchísimo Porque La inmersión va a ser total Y realmente Necesitan muy poco Muy poca interfaz No tienen nada Es solo Es solo andar Andar y andar M.K.O. M.K.O. Toma The other room Debe haber alguna otra habitación Si no lo entiendo Vale Claro Hay más habitaciones Dio de room Es Dio de room Aquí nada Nada Estos son habitaciones De dormir Tiene que ser esta Vale Esta es Con el arca Vamos allá Shendor Interesante Está interesante el juego Hay que hacer una macro Con un mini resumen Para la gente que quiera saber De que va el juego Cuando entra al canal Spamearlo Y es que si no Me hago muy canchino Contando siempre De que van los juegos Encuesta de opinión Entrevista número uno Robin Bass El arca ¿Por qué no? Salvar un pequeño fragmento De nosotros O sea No No a la persona en sí Sino un pequeño fragmento La conciencia ¿Será o qué? Sí Algo así Un resumen Sí Creamos el comando O Andrés O por César Please Vale ¿Y la tercera? It really makes you think About what it means To be human What makes you say that? Beyond the basics Beyond the superficial I'm convinced There's something With even greater value You have provided A platform Which is not necessarily Restricted to our Digital progeny But a means Of actual survival It's my sincerest belief That we can go on Living Through the reality Of continuity Es muy fuerte Me recuerda mucho A A la trama Que lleva No sé si habéis jugado El principio de Talos Tiene que ver mucho También con el tema De la conciencia En las máquinas Eso las convierte A las máquinas En humano O no Tienen el mismo rollo Objetivos que Cientos Arrows Keywood Planos del arca What? A ver, a ver, a ver Esto es el cerebro La cabeza O sea que guardan La cabeza Un código binario De la cabeza Están en un código binario Información Y la meten En una máquina Bueno, esto será Cómo funciona La máquina Que no es Vale Correcto ¿Y esto qué es? Ideal orbit Lo más cerca Al sol Máxima distancia What the fuck Si estás leyendo esto Significa que has conseguido Entrar en el arca Esta encuesta Ha sido diseñada Para los desarrolladores Para que los desarrolladores Puedan comprender Mejor tu experiencia subjetiva Y sepan cómo mejorar Tu bienestar Por favor Continúa con la encuesta Vamos a hacer una encuesta ¿Tengo eco? Mira a ver si tienes Dos ventanas abiertas Sí, Pristine Suele pasar A ver, respuesta ¿Cómo describiste Tu estudio físico? ¿Me siento lleno de energía Una versión mejorada de mí mismo? ¿Me siento extraño? ¿Me siento falso? ¿Como si ya no fuera una persona real? ¿Me siento normal? ¿Está marcado? ¿Cómo describieras tu estado mental? ¿Alterado? ¿Un cambio de personalidad perdido? ¿Ya no existo? ¿Desconectado? Normal ¿Cómo describieras tus sentidos? ¿Más sensible y consciente? ¿Me siento bloqueado? ¿Me falta uno o más De mis sentidos naturales? Normal ¿Cómo describieras la sensación De tu nuevo estado? ¿Agradable? ¿No me gusta algo? ¿Algo no va bien? ¿Es desconcertante? ¿Todo me resulta fabricado? ¿Deprimente? ¿No dejo pensar que todo es falso? ¿Pues yo aquí No me gusta algo? ¿No va bien? ¿O es desconcertante? ¿Te perturba el hecho de no ser Ya estrictamente un ser humano? ¿What? ¿What? ¿De algún modo siento Como si hubieras perdido mi identidad? Sí, lamento la perdida De mi existencia anterior No me importa la forma que adopte Mientras me permita seguir ¿Estoy bien? ¿Cómo percibes tu nueva existencia? ¿Una continuación directa De mi vida anterior? ¿Con un nuevo capítulo de mi vida? ¿Cómo volver a nacer? Totalmente distinta No tiene nada que ver con... Es una continuación ¿Crees que esta Nueva experiencia Te va a ofrecer la vida Que vale la pena vivir? Me vale Pero yo quizás No me centraría tanto Hombre, eso es el principio del juego Exactamente ¿Qué crees de esta nueva existencia Que va a ofrecer una vida Que vale la pena vivir? Sí Sí Encontrar un nuevo sentido No me siento demasiado Desvinculado de la realidad Y de todo lo... Sí ¿Preferirías que te eliminaran del proyecto Voy a afrontar la muerte? ¿Voy a afrontar la muerte? Tus respuestas han sido guardadas Gracias por participar en el arca Beto Muchas gracias por el follow Bienvenido Vale Plano Se encuesta Rastreador del arca ¿Qué? I found a tracker Homed in on the arc Oh, that's clever I wonder if I thought of that Does it still work? I really need to know what happened to it I think so It's doing something at least Where is it? Hold on I'm trying to find it Please let it be safe Buscando el arca O sea, el arca La han mandado Un sector a escanear Ha dicho Estábamos en el Atlántico, ¿no? ¿Ha dicho Atlántico? Bow Bow Liat O Liat Bow Liat Muchas gracias por el follow Bienvenido Atlántico, Atlántico Aquí El arca está dentro del sector Vale Lo hemos hecho bien Lambda ¿Dónde está aquí? Upsilón, Lambda No, aquí no está ¿Aquí? No está ahí ¿No? ¿No? Rural Muchas gracias por el follow Bienvenido Muchas gracias a todos Por los follows De verdad Espero que estéis a gusto En el stream O sea, estas están cerca Porque cada vez cargan más Cuanto más cargan Es que más cerca está ¿No? O sea, que está por aquí Ahí está Está aquí el arca Un sector a escanear A ver Me acerco En la tierra Cerca de Phi Un par de décadas Me estoy oliendo Que básicamente El arca Es lo que hay que recuperar En el juego Porque es donde va Toda la información De la humanidad En teoría O algo así ¿Es posible? O estoy flipando muchísimo Calibre Gracias por el follow A quien lanzarla ¿A quién lanzarla? ¿A quién lanzarla Sin un par de escanear ¿No? Nosotros probablemente Temos que ir a Theta Y esperamos que Dumbad aún está funcionando Ok Entonces, vamos a Theta No, no, no Es bastante lejos Catherine Mira por aquí ¿Qué más hay que hacer? ¿Sabes qué? Tengo que encontrar Un par de escanear Justo en el exterior ¿Para que eso Podemos ir a Theta? ¿De verdad? No se ve completamente De acción Incluso incluso Un par de escanear A un poco Cuando probé Omni-túl Ok, entonces Vamos a ver Voy a ver Justo de ejecución No olvides Me llevar conmigo Vale Y ahora nos la llevamos En el Omni-túl A la A la coleguita Venga va Let's go ¿Esto qué es? Aquí es donde estoy Es un plano Vale Vale Pues voy entendiendo Lo que está pasando Está bien Venga Vamos a pillar El Omni-túl Si Así está bastante bien Oh Le he añadido Ahí una parte Extraña Vale Sigamos Entonces Ahora tenemos Que ir fuera Donde estaba Donde estaba La célula Esa De extracción ¿Qué tal Rocker? Muy buenas Eso Deberíamos Ponerlo Vamos a ver ¿Cómo se cierra esto? No puedo abrirlo Aquí Básicamente Básicamente Ha habido A ver A ver ¿Cómo lo ponemos? Porque es que en resumen Está bien Pero se deja cosas importantes Sí Se deja el tema Del meteorito Y ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente ¿Qué es eso? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué tenemos que hacer? Con esas cosas es suficiente Estamos aquí porque Tuvimos un accidente Y fuimos a hacernos unas pruebas Y hemos aparecido aquí Nos hemos enterado De que ha habido Una catástrofe Mundial Y Y estamos intentando Mandar Lo que queda de la humanidad Del arca A Mandarla al espacio ¿No? Es lo que quieren hacer Si pero ahora ya se ha dado cuenta No lo veis demasiado largo Una cosa sencilla Que introduzca más o menos a la gente Ya está Vale Todo esto de ir actualizando Las llaves Del Omnitool Me está recordando Al Metal Gear Con las tarjetas De nivel De De seguridad Ya está Ya está Ya hemos llegado Mira estamos en el mismo sitio What No no Cierra Entonces Entonces Ahora que Ahora que Lambda Vamos a seguir Hostia que susto Dame un segundín Que tengo que abrirle A Cano toda la terraza Can you Si Hay que estar más atento I'm sorry My bad My bad ¿Para qué está jugando esto Y te ha explotado la cabeza dos veces? ¿Por qué? Oh No mires Cuando sale este No hay que mirar Vamos a mirar el suelo A Curi Una nave que puede que tenga embarcaciones Ah va va Thank you Venga va Vamos a intentar Llegar a Curi Curi tal cual Como Madame Curi Esto es un barco A ver si es aquí Vale Vamos para dentro Es Nexer Muchas gracias por el follow Welcome Ahí va De Curi Me han llamado ¿No? Ha sido un... Me ha llamado Aquí arriba Y aquí arriba Subo De alguna manera especial No A ver si no es por aquí Y es por aquí No pues tiene que ser por aquí Sigue las tuberías Presente Si es una lesión Es una lesión Es una lesión que tiene Pero ahí no hay salida No parece que sea Arthur Arthur metric Muchas gracias por el follow Bienvenido A ver agáchate No está agachado Sigue las tuberías No pero en teoría Tengo que subir Ahí arriba No No Aquí no es Es un barco Hundido esto Sigue para adelante No He venido por ahí De la época del rincón del vago De ahí se sacaban todos los trabajos Para el instituto Y para la universidad Y todo esto Aún sigue funcionando Esa página Ya no Bueno pues tiene que haber Alguna manera De poder subir aquí arriba Ahora no me preguntéis Como Porque ahora mismo A la derecha De la entrada A ver la entrada Del barco A ver la derecha Hacia allá La otra derecha La otra derecha Me parece que no Me parece que no Vale Vale Ok 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 Yo creo que es por ahí arriba Pero Me estoy perdiendo algo Creo El atlas El atlas El atlas El arca A ver si voy a ser algún sitio No me sale para enganchar No me sale para enganchar ahí nada Oh fuck I'm R Dark I'm Mr Dark Muchas gracias por el follow Welcome Por ahí de todas formas No veo yo que haya salida Tampoco Me voy de aquí Esto es un traje Un traje de submarinismo Que no flota Vámonos Vamos a ver A ver si hay otras cosas Por aquí fuera A ver si por ahí no hay camino Por aquí No tengo No puedo romper nada No me sale el icono Solo puedo utilizar acciones Cuando me sale El iconito En la pantalla Si no nada Voy a echar un ojo A ver que pasa No Por aquí no Era por el otro lado Si Es que ya hay luz A ver Voy a por una cosa Pero salta Cojones Ahora Uy Aquí huele a cerrado Por el otro lado Por el otro lado Ah mira si tengo aquí A mi amigo Hey Amigo Hostia Nah no puedo hacerle nada Estoy intentando encontrar una nave Que tiene lanzaderas Que tiene lanzaderas Curi se llama Se ve No te gusta el juego Rebox Es que tienes que seguirle la trama Porque si no El problema de este juego Es que no tiene un mapa Con un mapa Todo cambiaría Y al no saber donde hay que ir Es la historia Con ese robot hay que hacer algo Creo yo Voy a meter por aquí A ver Esto es la hirice de un barco Tiene que ser por aquí A la fuerza Si porque llevo plomos En los pies Porque flotar no flota Pero correr Corre de la hostia Aquí está El kit de la cuestión Está aquí Está aquí Pero ¿Qué pasa? Jorge Hello O sea Yo creo que hay que subir ahí Pero No sé cómo Ah calla Joder Ah tío Soy muy Miope Joder O sea En todo el rato No había girado La cámara Ahí arriba Se puede subir O por aquí Yo creo que no es por ahí Bueno no sé A ver Voy a intentar subir Antes de bajar No sea cosa que después No pueda subir Y la líe A ver Por ahí Por ahí Salta No Vale pues no Es por ahí Un camino Uff No pues No me oriento mal Lo que pasa es que Claro se me queda Un punto ciego ahí Que no Es que Nada excusas Muy mal Ahí está Lo arco Y así vamos Que está ahí Nuestro amigo Me recuerda Esta Esta parte Me recuerda Al Alien Isolation Tiene una misión Que es cuando Habla de la historia De De cuando Encuentra la nave De los aliens En la peli Y todo esto Y lo revives En el juego Es del estilo Tanaja Muy bien Que descanses Tío Underwater simulator Te queman los ojos Pero Se ve bien ¿No? Que el streaming Se ve bien La verdad es que El juego es oscuro En sí Es jodidamente oscuro Ya Es el Sí Sí Es que si lo complican mucho ¿Qué está pasando? Si lo complican demasiado Hay peligro De que la gente Se pierda Y Y lo dejen el juego Perdidos Aquí En el océano Dos semanas Y al final dices Fuck A la mierda El juego No No te he spoileado nada Te he dicho que hay una misión Que De eso Pero no te he spoileado nada De la historia Aquí hay unas escaleras ¿Estos son escaleras? No No son escaleras Vale Aquí sí Se ve guay ¿No? El juego Sí Nada Vale Y yo tengo alguna baja de FPS Por el tema del streaming Y demás Si no Ey Esto se abre Pero claro Es que está todo a tope También Lo que pasa es que Siempre me entra la duda Que De seguir Pero no Aquí no hay más camino Es un único camino Vale No, no, no Está chulo Los gráficos La verdad es que Al principio Sí que me han Tirado un poco Para atrás Pero Que va Que va Está muy bien hecho Está muy conseguido A ver Tiene que ser oscuro Y tiene que darte Una sensación De Pues eso De que estás en El fondo del mar Y está El gloom este De las luces Que Este aura Y todo esto Está bastante bueno Mañana es el fin del mundo What? No puede ser Tengo que terminar este juego No puede ser Veis ahora me ha dado un legazo Muy fuerte Ha cambiado de zona De repente Ha abierto Todo esto Ha abierto Todas las Las taquillas Estaban cerradas Vale Hemos encontrado esto Dale fuerte ahí No, pero no lo puedes Pégale Ok Un retrato Te tiene tenso Yo la verdad es que Miss Curie Aquí es Si que será por Madame Curie De Miss Curie Heavy duty Semi Surgeable Vale Y Yo intento hablar Para descargar Tension También Oh fuck Que es esto Es un vaso Mierda No mires No mires Oh quija Que tal Muy buenas Aquí estamos Aquí estamos A ver Este es por aquí A ver Y ese bitch Oh fuck Está ahí No hay salida A mi me da La claustrofobia La presión De Vale Ya no está Oh fuck Está ahí Pero me cago En la mar Este tío Vamos a otro lado De todas formas Como no te mata Solo no hay que mirarlo Parece Slenderman Pero Tampoco Bezabull Muchas gracias Por el follow Joder Hay que intuir Las cosas Porque Verlas No se ven Yo quiero entrar En esa habitación Y no me deja Entrar ahí Esta habitación Esta Ninja Zoro Ninja Zoro Muchas gracias Por el follow Bienvenido Te voy a meter Con el este Wariwine Muchas gracias Por el follow Bienvenidos Muchas gracias A todos Por los follows De verdad Thank you Seij Seiji Muchas gracias Por el follow Subiste Una amiga Que era difícil De mirar Me está metiendo Collejas O Porque Oh mierda Que está ahí Ah si lo miras Directamente Te hace daño Pero te quieres Ir de ahí Oye Que no quiere Anda Claro es que es una zona muy cerrada Tiene que haber algún paso Por algún lado Y si te acercas Que joder Oh Es que está ahí Si Se puede correr Si si Hombre Es Charlie Es el Enderman Que pasa tío Como estás Ay mierda Tengo que pasar Por ahí Por donde está Él Oh The fuck A ver si entra aquí Ven aquí Ven aquí Y paso Le hago la 13-14 Ay Joder La 13-14 Es esta 13-14 Ahora Oh Oh Voy a meter la manita Nice Ahí está Voy a subir No le da Siempre Mierda Mierda Oh Oh Fuck Tenía que haber subido Por ahí ¿Verdad? Soy un poco tonto No miréis La cuestión es no mirar Si no miras Como aquel No puede pasar nada malo Esto pinta muy malo Esto pinta muy mal Esto pinta muy mal Les hace fish fucking De ese No me doy la vuelta No me doy la vuelta No No me voy a dar la vuelta Ya está A la escalera Ha entrado en algún sitio Y paso él Mil veces Es que ni miro Si Es que Me entran dolores de cabeza Cuando Cuando se acerca Taladro Oh Esto me sirve Debería matarte más Este juego O sea Está siendo bastante Benevolente Digámoslo así O sea Un bicho que te giras Y ya está No te mata Pues como que Como que Le quita tensión A la cosa Si fuese como alguien Que en cuanto te ve Te despachurra Mierda Pues Sería bastante más tenso El juego O sea Si contadores En vez de poner Dos pusiera Doscientas Dirías Hostia A mi me tensa más Pero así Pues como aquel Mierda Esto Hola Muy bien Muy Si Es verdad Te encuentras unas costillas Buenas Y dices Uff Aquí no Pero es que Joder Un meteorito Timo Bailador Muchas gracias Por el follow Bienvenido Vale Yo creo que he encontrado Las Fuera Bicho Eh Quita Cojones Eficiencia del refrigerante 81% Estable Creo que Creo que esto No es bueno No sé Por qué Pero bueno Si me deja tocarlo Oh shit Igual No era tan buena idea Mira quien está Ahí Ah Hostia Y ahora Qué Ok No El juego no sé qué Es muy fácil No te mata Zaska Instant karma Bienvenidos a mi mundo No he hecho descanso No Ya no hago descanso Vale entonces Si quito esto Estoy jodido Voy a echar un ojo Antes de A ver si hay que salir Por algún lado O algo de esto Debería matarme más Yo también lo pienso Piccolo Muchas gracias por el follow Thank you Vale esto no se abre Porque no se abre Porque no se abre No se abre porque hay que quitar esto de aquí Venga vamos a ser rápidos Fuera Fuera Uy Otra vez Hay que hacer esto Para No hay que hacer esto Vale ya me pongo yo a la muerte Ahí está No me deja Me Me pega Me pega una Una hostia Me tira al suelo Es verdad Es como las bolas de discoteca Cierto Voy a echar un ojo Antes de No se Eso no hay que hacerlo Ya muriendo dos veces Ya me he dado cuenta De que no Caleb Muchas gracias por el follow Welcome A ver esta puerta Vamos hacia arriba Vale no Vamos hacia abajo Igual hay que hacer algo por aquí El impacto es inminente Venerectos Venerectos 69 69 Que buen nombre Que buen nombre Que venido del streaming Oh Nos vamos a la mierda Yo quiero subir por ahí Pero no puedo saltar Y si salto desde aquí arriba Joder es que no me deja Para estar debajo del agua Movimiento es bastante mierder eh De todas formas está cerrada la puerta Eso Nada Por ahí no es ¿El qué? ¿Qué es esto? Curie Curie No yo no veo ningún fallo Tu nombre Venga vamos a seguir A ver Y si cierro la puerta Entrará Si no Si Un gilipollas Bueno a ver La clave está aquí La clave está aquí Vamos a ver Vamos a ver Las pantallas Eficiencia del refrigerante Estable Esta lo mismo Voy a quitar una Que no pasa nada Con una no peta esto Está bien Es ok Sigue verde Y ahora puedo hacer algo aquí No Pero Igual aquí delante Si Si La atmósfera Está bastante guay Vale Por aquí no se puede Viral ¿Qué pasa? Me tienes abandonadísimo Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay algo Pero no se Me la juego Quito otra Creo que son tres Cuando la lío bastante Voy a quitar una de cada lado A ver A ver que pasa Vale Ya está No quito más Suficiente Vamos a ver si esta puerta Se abre ahora No Si Todo es lo mismo El refrigerador Ahora ¿Cómo está esto? Se necesita mantenimiento Vale Me parece bien Y el mantenimiento Donde Esto tiene que haber hecho algo En algún lado Yeja Kazama ¿Qué tal? ¿Qué está pasando Con tanto mensaje Borrado? ¿Qué tal los cabrones Si sales corriendo Pues es que lo he hecho Un par de veces Y me tira al suelo ¿Eh? It's all Hay que hacerlo Hay que hacerlo A ver Sales corriendo Sales corriendo A ver Vamos a salir corriendo Ahí vamos Oh, oh, oh Por aquí no es Joder Este corre poco También Unfucked Redmond ¿Qué tal? Saludos Los cuatro No sé si puedo Hay que quitar los cuatro Vamos a ver Vale, entonces voy a quitar Los dos del fondo Él siempre sale del fondo Me he fijado que siempre sale Al fondo de la sala Voy a quitar los dos primeros El tercero y el cuarto A ver ¿Qué pasa? O sea, quito este O sea, quito este Quito este Ahí está Y ahora Y ahora ¿Cuál quito? Joder Falta Hay que quitar los cuatro En serio Coño, lo llevo detrás Sí, ya me había pasado tres veces Sí, sí, sí Nada Misunderstanding Suelen pasar Cinco Antes he subido la muerte No lo sé Ahí está Seis Perdón Sí, me estaba dando cuenta ahora Corre hacia las luces rojas Es un puzzle Y depende del orden A ver, vamos a ver Vamos a observar esto Eficiencia de refrigeración Es que son todas iguales No hay nada que las diferencie Se quita los tres cables Y sube las luces El consejo de sabayos al lado Va Uno Dos Sesenta y ocho Sesenta y ocho Sí, son iguales Sí, tienes razón Pero es que no O sea Por aquí no hay salida Además el bicho me va a salir Esto está cerrado Y el bicho sale aquí Sale por aquí Entonces Entonces Tengo que venir así a hacer esto Vamos a buscar la salida Sí Venir por aquí Por aquí no Voy a abrir esto Vale Y por aquí Vale Y para abajo Y abajo ya me buscaré El problema es que corre muchísimo A ver El caso es que aquí Moraba Será subir aquí Y salir hacia arriba No lo sé Vamos a ver Tengo que dar la vuelta Y volver a la puerta cerrada Fuego Unas cerillas Yo lo veo Lo de las cerillas Venga va A ver Levántate amigo Cuando quitas tres Es como si estuviesen todas quitadas No hay No hay que quitar Corre 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 amigo Corre amigo Pero corre No mires No mires No mires No mires No mires Estoy jugando en PC No sé si está para la Xbox Y la Play Yo estoy jugando en PC Luces rojas Luces rojas Luces rojas Hombre Vale La luz de rojas Vale Lo he pillado Round 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 8 Fight No te pares No te pares No te pares No te pares Levantate Oh shit Bukean Muchas gracias por el foro Bienvenido Luces rojas Luces rojas, luces rojas Por aquí Luces rojas, luces rojas Mierda Creo que la cago No Luces rojas Más luces rojas What? Vale Thank you Eh, bueno yo tengo que hacer algo con esto casi seguro Vamos a Gracias Entre todos podemos hacerlo Can you steer this thing? Starboard rotor is choking But I can compensate How do you even know what direction we're going in? No worry, I'm hooked up to the navigator We're headed for theta Should be a matter of minutes I thought I was done for back there Seems like the wow is keeping the curie From going into a catastrophic failure state I mean, how did it get on this ship? Are you talking about the black tentacles In the engine room? I've seen them before at Epsilon What are they? They're a manifestation of a malfunctioning station wide artificial intelligence called the wow Station wide? Hello retrovagan No, no, it's not like that The AI is in a persona It doesn't feel the same place It's more like It's more like a cancer Was that the ship? Looks like your sabotage worked better than expected Oh, 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 oh What do I mean? What do I mean? If I don't hit Delta, we're dead Oh, 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 oh muy tarde y mañana empiezo yo mis streaming son diarios de 10 a 2 2 y media fines de semana largo un poco más pero generalmente empiezo siempre a las 10 horas de español y terminó sobre las 2 2 y media algo así faltan cuarto de hora para para las dos pues por ahí andaré dos cuartos y media estoy cansado que he madrugado o hemos petado furios beer que tal muy buenas si para todo el mundo que seáis nuevos en el canal muchísimas gracias si hayas dado follow si no lo habéis hecho os lo agradecería que lo hicieseis si os gusta el streaming y tal y nada streameo a diario todos los días estoy hace un poco de promoción estoy jugando 100 juegos empecé hace un par de años a streamear en twitch estamos en la season 3 este es el juego 69 y bueno vamos camino a los 100 y ahora como salgo yo de aquí y nada streameo todos los días de lunes a domingo de 10 de la noche a 2 de la madrugada más o menos por aquí 6 crispies muchas gracias por el foro muchas gracias a todos he perdido alguno es que no se abre oh wow están abriendo lo están soldando lo que están haciendo si tienes el de rank up tienes el de vicius lab también son buenos canales para aprender dota hombre mi amigo el pelota canbaru gracias por el foro jh caos gracias por el foro muchas gracias a todos por el foro bueno vamos a ver vamos a ver donde nos hemos quedado sigue la luz caroline vamos a entrar aquí dentro hay una escalera pues para dentro es whitley oh yeah oh yeah voy a hacer una cosa un poco desagradable no lo voy a hacer me hace gracia al principio del juego iba con el dedito en plan a ahora ya va en plan ya solo de estrellas os habéis fijado que la mano en vez de poner una mano así la pone así oh 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 aquí había alguien se ha muerto por mi culpa no me he dado ni cuenta este es strasky como revi vamos a ver la tablet son fotos llevan algo se lo come algo lo rojo es malo ya esta a ver la palanca ya no hace nada o ahora si funciona porque hay luz ah porque esta aquí a mi mi amigo ajaja ya funciona mapa del área vale yo estoy aquí y tengo que ir a lambda teta 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 delta estoy en delta delta está aquí al lado siervo de nadie muchas gracias por el follow welcome auxiliar station bueno hq landing platform aquí tengo que ir supongo muchas gracias por alumbrar muchas gracias por alumbrar carl segmen no era ah un agujero voy a meterme qué es esto es un robotito de estos no arreglalo no no veo nada aquí que valga la pena a ver por ahí delta delta aquí es a ver la entrada la entrada hola se me está ocurriendo oh puedo saltar yolo oh mierda farola tío ahora es cuando me quedo bugueado en el agujero y ya no puedo seguir con el juego tengo que reiniciar deseame suerte yolo ahí vamos oh fuck jodidas paredes invisibles ah aquí aquí control room venga gazzard chao chao ah ábreme please nada siempre podéis ver el final del streaming si os tenéis que que se os hace tarde en paz broadcast o no os voy a youtube o sea que ahí la media horita última y tal tengo que hacer el sorteo lo prepararé todo y lo haré mañana a primera hora como es para todos los subs pues igual da hacerlo ahora que mañana a primera hora oh que le pasa a este hombre va lolo que tal buenas noches es un interactivo ¿verdad? mola si voy a regalar una clave del juego para los subs quería decirlo hoy pero se ha hecho muy tarde no me es que me quedo atrapado todo autista con el juego y se me pasa pero vamos que como tengo el listado de los subs bueno no lo tengo tengo que sacar el listado de los subs y mañana antes de empezar el juego eh haré el sorteillo que es un minuto y no rompo el gameplay ni nada vale vamos allá si exactamente que dices sudar si es una pelota y este es el malote ¿no? o que vale hay una puerta hay una entrada si para decir adiós os lo enseñaré oh 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 delta ábrete que grande este robot menos mal que lo he encontrado el robot rojo no sabe donde esta hay otro calamar de estos o pulpo o lo que sea se hace en la pantalla como... se hace cosas raras en la pantalla dale al botón ahí esta manual AU ah este es el robotillo míralo K8 AU compleja asistente universal ligero aunque carece de un módulo de voz es capaz de comunicarse a través de luces y sonidos este es el otro trabajador medio piloto remoto compatible este es el que hemos visto inteligencia compleja mini AU no... y cualia este que cojones es embarcación de investigación piloto remoto obligatorio esta embarcación solo cuenta con inteligencia básica se necesita un piloto para utilizar todas las funciones del equipamiento vale oh el robot el robot doméstico este el fallout es verdad se parece no me preguntéis por qué estoy haciendo esto pero... sale el iconito y no puedo dejar de hacerlo es que... a ver el programador de este juego no le pone la manita al grifo ni nada de esto se lo pone a la tapa del váter para que? hay algo aquí no vale vamos para afuera Zemelin transport teta venga vamos para allá ha habido un apocalipsis ostias esto es alguien ha habido... ha llegado un meteorito y ha estampado se ha estampado contra la tierra la humanidad ha desaparecido y lo único que queda es una plataforma debajo del... del océano que es esta en la que estamos donde... era una... esta de investigación una base de investigación y nuestro protagonista ha llegado aquí no sabe bien cómo él... en su día tuvo un accidente fue a hacerse unas pruebas un escáner cerebral y ha despertado aquí dentro con toda la movida montada básicamente de eso va el juego ahora ya estamos intentando entre salir de aquí descubrir qué está pasando y... y llevar una especie de arca lo llaman que lleva información de... de los seres humanos en mandarla... al espacio cómo lo vamos a hacer no tengo ni puta idea pero... básicamente... en eso estamos no... por aquí no es hay una tubería grande es un oleoducto o algo de esto casi seguro se ha echado un ojo es una tubería muy grande estoy saliendo... jajajaja eso lo he dicho yo joder no me he dado cuenta no es algo así osea no he hecho... estaba super contento con el resumen que he hecho ahi del juego y no lo he hecho mal ah vale ya, del esto salió de ahi es que al principio era como una planta o algo asi y despues he visto que era un tio mira lana y coraj bueno pues seguiremos el asfaltado este no no se creen osea básicamente por lo visto esto es en el futuro y han conseguido la esencia humana la información de lo que es la conciencia lo que es el ser humano en si lo que nos hace ser persona lo han conseguido extraer del cuerpo humano y trasladarlo a las máquinas como ni puta idea y por lo visto los robots han sido antes los robots que nos vamos encontrando antes han sido personas y creemos que nosotros tambien osea personaje tambien no se estoy intentando buscar algo en la entrada vamos a continuar por aqui parte de la gracia es que se han currado el mapeado y no han puesto un mapa para que te lo patees bueno aqui habia un mapa voy a echar un ojo aqui habia un mapa esta creo que era la primera bola seguro que hay alguno si pristine lo he dicho lo mejor que he podido a ver yo estoy aqui y yo quiero ir aqui y he estado antena de comunicaciones antena de comunicaciones oh what vale a la izquierda saliendo a la izquierda es que sin mapa es jodido a ver si esto es landa delta pero esto de delta es solo un cartel vamos para alla vamos para alla vale aqui he entrado antes o no si aqui he entrado y estaba ah pero aqui hay un boton canada no no ah no no y nada más si es un poco desquiciar desquiciar pero frustra un poco porque tienes que empezar a dar vueltas te lo tienes que aprender y joder veis aquí ya he estado antes a ver aquí venga buena noche chao chao venga si dejáis un follow siempre me tenéis localizado por eso se agradece tanto el tema de los follows porque así cuando le dais a vuestros a vuestros canales a los canales que seguís salgo ahí y me encontráis fácil bueno yo creo que igual hay que seguir por aquí no 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 sé let's go saikun va lolo muchas gracias por ese follow thank you landing platform si es ahí donde estaba el tío este es alguien eso era landing platform está ahí detrás y la antena de comunicación de telecomunicaciones no sé si es esto esto que es esto es el control la de comunicaciones debe ser esta esto es la landing platform que pone lo del zeppelin y todo esto sabéis que está el tío este aquí es como un agujero hay alguna compuerta para abrir si me sigue si igual es aquí calla que son muy tontos no pero aquí ha estado a ver este mapa no está chulo el juego está chulo la verdad es que está bastante bien lo que pasa es que tiene su punto de dificultad oh pero se dice dors dificultad de orientación más que otra cosa tampoco es que el juego sea a ver esto a ver si hay aquí mira aquí está la he encontrado please robot que te abras coño no me va a abrir el robotito aquí hay un panel de control de algo no sé de qué es no miedo no da yo ya me imaginaba que no daría miedo estos juegos son más de tensión que otra cosa cuando cuando te van a matar y todo esto como el alien no son juegos que den miedo hombre el miedo es muy subjetivo quiero decir hay gente que igual sí que le da muchísimo miedo esto pero a mí en principio no me da miedo twister muchas gracias por el follow no hay señal no hay señal es la antena de comunicación es lo que estoy moviendo calla loco 840 a estos son los trabajadores y ahora qué ahí está cambia de color 4 4 uy el rojo no va con ninguna ahí está no esto no esto no hace falta apuntarlo aquí esto son para sacar los robots pero ahora vale eso dice el door let's go y para abrir esto sería a ver abrete sésamo ahí está oh fuck compuesto esto perdido mierda estos son dos ojos en serio qué asco tío hay como moscas si usa algún escáner de retina ahí están que es agradable y estos dibujos la luz me hace daño en los ojos me está diciendo que no necesito esta carne vitrea dentro de mi cráneo para poder ver la salvación me gustaría eliminarlos impedir que enturguen esta visión misión divina alguien que se ha ido la pelota y se ha arrancado los ojos muy bien es emocionante ver como wow reclama delta wow es un sistema una inteligencia artificial creo hace medio año me habría preocupado habría hecho que goya y wong limpiaran la sangre negra de la maquinaria ahora las superficies coarteadas parecen complementar o incluso eclipsar lo que llegó a ser delta por cierto charlie vas a ir al final a la games week oh has hecho una partida ajedrez no jodas vas a ir a la games week yo voy a acercarme el domingo al final si estás por allí nos vemos que pone aquí mi reflejo en la sangre negra de nuestro guardián me susurra necesito salvarlos de este infierno dejarlos dormir encerrarlos en los sueños lúcidos que he visto si si muy lúcidos los sueños si o que si ah venga pues yo estaré por allí el domingo iré a pasar el día domingo se le ha echado una partida ajedrez en serio haber salido dañado ya me he emocionado el tío está aquí dentro con un par de huevos bueno pues aquí no veo yo que haya que hacer nada más algún cajón alguna cosa la estima no tener inventario nos llevábamos un par de ojos buenos haz palanca con el cherry 2 no me deja jugar ya hubiese molado tú te vas los tres días de doce a una estás jugando en directo si me dijo eric que podríamos jugar allí lo que pasa es que yo no sé a qué voy a jugar si voy a poder no lo sé si voy a poder ya me gustaría echar algunas partiditas a algo coloca bien las sillas el ajedrez si me gusta juego de estrategia es el juego de estrategia bueno yo creo que los robots tienen algo que decir en todo esto ahora no me preguntéis que por qué que más hay por aquí si no sé no sé que habrá por allí pero claro sin fallo y esto que es envío cepelines cepelines estos son los envíos cepelines cepelín estado detenido solicitar transporte oh eco que cofón es ese eco hello es el rojo ah vale las antenas de anta antena ahí está ah vale 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 vamos a ver esto es un puzzle este es un puzzle y ahí lo tengo como lo he dejado hacia el rojo puedo hablar con el rojo tengo que llamar al mist al mist el ajedrez el origen del ajedrez yo no lo sé juntar el de reparación vale 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 entonces a ver la antena donde cojones estaba 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 aquí detrás no entonces el amarillo amarillo que canal era tres bueno da igual eso es color ahí está ahí está enlace establecido a ver que pasa con el amarillo es el 49 el detenido activo solicita transporte el juego surgió en Europa durante el siglo el siglo XV evolución del juego persa y se practicaba en la India va 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 mola chaturanga no he jugado nunca el chaturanga ahí viene el cepelin we did it we did it oh oh ahí vamos we are safe we are safe we are safe tengo una duda ahora mismo el tema del safe un chip bastón de aturdimiento ah el punto de es eso es solo eso no puedo guardar yo cuando quiera bastón de aturdimiento no puedo guardar yo cuando quiera que lástima venga vamos a por un robot este no que este es mi amigo donde está el otro ahí está I'm sorry bro boom no te vayas no te vayas lo siento tío joder eso duele te estoy dejando el culo frito quieto coño oh oh me lo he roto tío mierda que mal me sabe pero pilla el bastón es como un destornillador yo tengo un destornillador de estos que haces pillalo nada pasando un solo uso yo supongo que ah mira acaba de guardar ahora vale vale pues bueno vamos a ver esto la animación esta y a ver con alguien ¿crees que haces? ¿crees que haces un robot como eso? también me he conectado a ellos no soy un monstruo pero en este caso tenía que ser hecho él estaba hablando quiero decir era delusional pero él se ve sincero presente sí bueno estoy seguro que está bien ¿crees que es realmente tan diferente de nosotros? es solo que empieza a caer en quiero decir realmente caer en soy un robot soy un robot ¿crees que haces ya? no y desde que me he acordado en el Upsilon lo sigo supriendo como que mi cerebro no me quiere pensar sobre es realmente difícil no pensar sobre sí ¿puedes quizás tocar ese switch para que podamos mover en plan me estás aburriendo venga sí a ver vamos a ver vamos a darle esto bueno yo creo que voy a no sé dónde va a llegar esto pero voy a ir despidiendo voy a enseñaros a Canuto antes de irme por estar sobado pero le voy a gastar una putada para este es Canutillo uy uy los pelos ahí está ya la saco ya la saco pobre es que estaba sobando de adiós de adiós bueno lo dicho muchísimas gracias a todos por bueno a ver si termina esto me despido no no vas a verlo porque no me estoy entrando de nada y mañana voy a continuar desde aquí y vamos a volver a verlo o sea que nada muchísimas gracias de verdad a todos por entrar al canal por disfrutar conmigo del juego este y nada muchísimas gracias por esas donaciones y esos follows que siempre se agradecen mañana a las 10 continuaremos con el juego nada si os apetece ya sabéis muy buenas noches a todos chao chao conmigo ni Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.